Gracias. 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 Antes de los proveedores, antes de buscar el capital que necesitabas y de lograr los primeros resultados, antes de conformar tu equipo de trabajo, antes incluso de ponerle un nombre a tu negocio, lo primero que hiciste fue creer en ti. Permitiste que tu corazón se llegara de valentía y elegiste el camino que te ha conducido hasta donde estás hoy. Ese primer paso fue simplemente tomar la decisión. ¿Decidiste soñar y hacer lo posible? ¿Decidiste buscar oportunidades y dárselas a otros? ¿Decidiste formalizarte y crecer? ¿Decidiste ir más allá? En la Cámara creemos en el potencial de los empresarios y por eso nos apasiona acompañar a todas las empresas, especialmente aquellas que toman buenas decisiones, como la de pertenecer al programa Afiliados Primero. Con el programa Afiliados Primero, tú eliges tener más beneficios y nosotros nos comprometemos a entregarte un conjunto de servicios exclusivos para fortalecer tu empresa. Espacios de conocimiento para los que deciden tener más opciones de aprendizaje y crecimiento. Aulas empresariales, aulas empresariales, semana de actualización tributaria. Inspírate a través de historias de otros. Espacios especiales para líderes de gestión humana. Jornadas de networking y negocios para los que deciden tener más oportunidades de relacionamiento. Conéctate, speed networking, tu reto, mi reto, jornadas de co-creación, afiliados conectados, mercado afiliados, vitrina empresarial, club de contadores. Atención preferencial para los que deciden tener más exclusividad. Presencia destacada en nuestra vitrina empresarial. Acceso especial a los espacios de co-working en el centro empresarial El Poblado. Atención preferencial en nuestras sedes y en la línea de servicio al cliente. Acceso a eventos culturales. Acompañamiento personalizado por un profesional de afiliados. Participación en el encuentro de afiliados cada dos años. Usuarios adicionales para acceder a la plataforma educativa de la Cámara. Descuentos especiales y certificados gratuitos. Para los que deciden tener más por menos. Descuentos en servicios especializados y membresías formación Cámara. Expedición gratuita de certificados. Descuentos en alquiler de espacios en la sede poblado. Tarifas especiales en nuestra emisora Cámara FM. Descuento del 50% en el parqueadero de la sede poblado. Reconocimiento para los que deciden hacer la diferencia. Celebración de los lustros de nuestros afiliados en Pergaminos Cámara. Certificación de pertenencia a Afiliados Primero. Identificación de afiliados primero para tu sitio web y redes sociales. Recuerda, estar registrado en la Cámara y renovar tu matrícula mercantil es un deber que tienes como empresario. Pero ser afiliado es una decisión que tomas para consolidar tu negocio a través de un portafolio de beneficios adicionales y exclusivos y diseñados para ti. Seguimos contando juntos esta historia y apostándole al crecimiento de tu empresa. Afiliados Primero. La decisión de tener más. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos al taller comercial del programa Afiliados Primero de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Mi nombre es Manuela Ordóñez. Yo soy la analista del programa y les doy la bienvenida a todos ustedes los afiliados a este taller comercial, al segundo módulo que tenemos el día de hoy. Estamos muy contentos con la participación de todos ustedes en el módulo de pasado y en el módulo de hoy también y en todo el taller. Recuerden que vamos a tener seis módulos del taller comercial. Muy importante cada uno de ellos para su aprendizaje. Les voy a explicar entonces cómo vamos a tener hoy la charla. Vamos a tener dos horas con la experta, con la conferencista que tuvimos la vez pasada. Vamos a tener entonces todos los micrófonos silenciados, pero tenemos el espacio de preguntas para que ustedes formulen las preguntas que deseen y que tengan acerca del taller. Las pueden ir realizando. Nosotros vamos a ir filtrando las preguntas. Recuerden realizarlas de manera general para que todos podamos tener una retroalimentación de estas respuestas que nos va a dar la experta. Y recuerden también que vamos a grabar esta charla y vamos a montarla junto con las memorias al espacio de memorias y grabaciones de los eventos de afiliados. Primero, nosotros vamos a estar enviándoles todo este material a sus correos electrónicos, al correo con el que ustedes se registraron y les va a estar llegando durante esta semana entonces las memorias y la grabación. Les recordamos entonces que pueden ingresar a la página camaramedicine.com, al espacio donde dice hago parte de afiliados, en ese botón pueden ingresar, encontrar todos los beneficios que tienen las empresas por estar afiliadas al programa y también todo el cronograma de eventos que tenemos durante el año. Recuerden que adicional al taller comercial, también tenemos el conéctate, tenemos las aulas empresariales, el club de contadores y pues que tenemos varios eventos que son pensados para los colaboradores de las empresas. Listo, entonces voy a contarles entonces que hoy vamos a tener el segundo módulo. El segundo módulo se llama contacto a clientes y generación de empatía. Y después vamos a tener el tercer módulo que es presentación efectiva de la oferta comercial. La vamos a tener en el mes de agosto. Nosotros igual vamos a estar enviando la recordación para que ustedes también se conecten, para que se conecten en cada uno de los módulos como se han conectado en el primero que tuvimos la semana pasada y hoy que es el segundo. Entonces hoy tenemos contacto a clientes y generación de empatía. Listo. Hoy tenemos con nosotros a Mari Luz Torres. Mari estuvo con nosotros en el primer módulo. Ella es administradora de empresas, máster, tiene un máster ejecutivo en marketing, certificada como entrenadora comercial con más de 10 años de experiencia en formación y desarrollo de equipos comerciales. Es creadora de la marca Creciendo con Luz. También tiene otra empresa que se llama Luz Quesana. Es alidad estratégica de una multinacional para ejecutar todos los programas de formación de alta gerencia y líderes comerciales. ¿Qué vamos a ver hoy con Mari? Vamos entonces a tener contacto a clientes y generación de empatía y vamos a ver estos tres temas que están viendo en pantalla. Entonces le damos la bienvenida a Mari. Muchas gracias a todos por conectarse. Disfruten mucho y aprendan bastante hoy. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat. Buenos días, Mari. ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo amanecen, Manuela? Súper bien. Muchas gracias por la asistencia. Gracias y felicitaciones por la puntualidad. Me alegra. Yo no sé si decir volverlos a ver. Porque no los estoy viendo, pero lo siento. Es como si los viera. Me alegra volver a compartir con ustedes este espacio. Les doy un 10 a los que hace ocho días se pararon el espacio en la agenda y dijeron, miren, yo voy a mover esta cita porque yo me quiero formar en ventas. Yo quiero aprender. Yo quiero mejorar mi técnica y este espacio es para mí. Es el regalo que me voy a dar como vendedor, como líder, como supervisor, como gerente. Les doy un 10 por asistir. Muchísimas gracias por los comentarios tan positivos que han llegado con el primer módulo. Como les decía, Manuela, nosotros vamos a estar compartiendo un taller que es completo. Esto es un 360 de todo el ciclo de la venta. Muy afortunados de poder tener ustedes este taller a través de la Cámara de Comercio del programa de afiliados. Cámara, por favor, no lo desaprovechen. Separen de una vez desde ya el espacio para el módulo número tres. Los voy a invitar a que cojan sus celulares, se dirijan a la agenda y busquen y ubiquen el 25 de agosto para que nos encontremos nuevamente a las 10 de la mañana en nuestro tercer módulo. Eso cada vez se pone mejor. Esto es como las novelas. Cada vez se pone mejor. El 25 de agosto vamos a ver presentación de la oferta comercial. Cómo le hablas a tu cliente de tu producto, tu servicio. Cómo vendes lo que vendes. 25 de agosto, 10 de la mañana. ¿Cierto, Manu? La misma hora, 10 de la mañana. La misma hora, exactamente, sí. Muy bien. Para las personas que se conectan por primera vez, bienvenidas y bienvenidos a este taller comercial. Quiero confesarles y contarles que de todo el ciclo de la venta, el tema que vamos a compartir hoy es mi tema favorito. Es uno de los pasos de la venta que considero más importante, por no decir el más importante, porque todos van generando un hilo conductor dentro del proceso de negociación. Pero claramente, la gran mayoría, de acuerdo a mi experiencia, lo mucho que he estudiado al mundo de las ventas, la gran mayoría de los vendedores se quedan cortos en el tema que vamos a ver hoy. Así que, bienvenidas y bienvenidos. Pónganse cómodos, relájense los que estén en casa, quítense los zapatos, estiren los pies, acuéstense en ese sofá, proyecten en televisor, en un dispositivo donde ustedes se sientan cómodos. Tomen papel y lápiz y vamos a aprender mucho. Como ya ustedes saben, estoy, en este momento están viendo pantalla, ¿no? Todavía no. No, todavía no se ve. Ok, espérame, yo la comparto por acá. Listo. Listo. Como los que asistieron al módulo pasado saben y los que no, pues les vamos a contar que nos encanta en Creciendo con Luz iniciar los días y los procesos de capacitación con mucho positivismo. Por acá dicen que se escucha mal. ¿Me escuchan bien? ¿Me están escuchando bien, Manu? ¿Tú me escuchas bien? Sí, ahora estoy escuchando. Me hacen una señita. Ok. Mari, todo está bien. Si de pronto hay alguna persona que tiene problemas, le recomendamos salir y volver a entrar porque pueden ser problemas de la red de cada uno. Bueno, listo. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar como inician todos los vendedores exitosos, todas las personas exitosas, las personas que se proyectan, que se liberan de excusas y es con positivismo. Vamos a empezar a hacer la misma actividad y la misma dinámica que compartimos en el primer encuentro y es yo me presento. Mucho gusto para todos. Mi nombre es Mariluz Torres y hoy quiero empezar el día con prosperidad. Cuéntenme y escriban por chat. Vayan a sus chats y escriban esa palabra con la que ustedes quieren comenzar hoy el día. ¿Qué nos regalan hoy? ¿Qué nos quieren aportar hoy? ¿Desde dónde están? Desde las ciudades que están conectados y los sitios que están conectados. Yo hoy aporto e inicio este día con prosperidad. Vamos al chat y vamos a escribir ahí esa palabra positiva que le regalas a este día y con el que inicias este día. Empezaron a llegar. Empatía. Qué bien, Luz Adriana. Hoy sí que vamos a aprender de empatía. Éxito, Ana Sánchez. Bienvenida, Carolina. Aporta felicidad, pasión. Me encanta ese aporte. Felicidad, resiliencia, esperanza, sabiduría. Totalidad, dice Estefanía. Paciencia, optimismo, alegría. Felicidad, optimismo, sabiduría. Qué bien, Noriela dice. Hoy quiero empezar el día con gratitud. Quiero empezar el día con paz, con abundancia, con dedicación. Qué bien. Recibimos toda esa buena energía. Miren, la pantalla aquí es lo de menos. El dispositivo por el que estamos conectados es lo de menos porque estamos más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Sumamos, sumamos, sumemos esa buena energía y todas esas palabras positivas para este encuentro. Mucha felicidad, mucha felicidad. Esto parece Navidad. Felicidad, esperanza y amor. Muy bien. Bueno, bienvenidos entonces y bienvenidas a nuestro encuentro, nuestro segundo módulo, nuestro segundo taller. Así empiezan todos los vendedores. Todo lo que tú quieras hacer en la vida y si vamos a hablar puntualmente de las ventas, empieza con una predisposición mental. ¿Con qué disposición estás recibiendo? Todos los días y compartan esto con sus equipos de trabajo. Ojalá todos los días iniciaran con alguna reflexión, momento, meditación, lo que quieran, según como ustedes estén acostumbrados a comunicarse con sus equipos que puedan sumarse al positivismo. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy. Y como les decía la vez pasada, estar aquí es una señal de adaptabilidad y disciplina. Fue algo que les compartí en nuestro encuentro anterior. Estar aquí es una señal de adaptabilidad. Y hay dos tipos de marcas que lo veíamos en nuestro primer encuentro. Las que se adaptan y las que desaparecen. O tú te adaptas al mercado o desapareces como marca. Y que ustedes estén aquí y que hayan sacado el espacio en la agenda quiere decir que ustedes están dando una señal en sus empresas y con ustedes mismos de querer adaptarse al mercado. Y además es una señal de disciplina que está en rojo. Estar aquí es una señal de adaptabilidad y de disciplina. Yo de verdad quiero felicitarlos y lo digo con mucha honestidad. Quizás ustedes crean que como soy entrenadora, ay no, eso es pura estrategia de venta. No, lo digo con mucha, con mucha sinceridad. Felicitaciones por estar aquí. Los que también llegaron al módulo uno y hoy están en el módulo dos, porque la disciplina es uno de los retos más grandes para el ser humano. Queremos vender mucho, queremos hacer mucho, queremos lograr mucho y pocos, así como el embudo que veíamos hace ocho días, pocos van permaneciendo. Las personas van bajando la guardia, van sacando algunas excusas en algunos casos o van encontrando razones para no continuar. Tú empiezas una dieta feliz, voy a empezar la dieta, voy a adelgazar. Y la semana siguiente dices, bueno, un pancito. Y después del pancito sigue una gaseosa y después de la gaseosa sigue más arroz y así te vas yendo y vas dejando a un lado tus objetivos y tus metas. Así que de verdad yo los felicito por estar aquí, los felicito por la disciplina. La disciplina es una fórmula infalible, es decir, no te va a fallar. Te puede fallar cualquier cosa, menos la disciplina que tú tengas con cualquier cosa en tu vida. Y te voy a poner un ejemplo que en pantalla lo deben estar viendo. Están viendo figuras en nuestro país y en general, pues porque el de Facebook no es de nuestro país, pero que han sido figuras muy admirables que las están viendo en pantalla. A don José María Acevedo, el fundador de ASEP, que es hoy una de las compañías más grandes de línea blanca, habla mucho de la disciplina. Este es el momento, por ejemplo, donde este señor, pese a su edad y a que en palabras coloquiales ya no necesita plata porque ya la hizo, ya está ahí, ya está produciendo y sigue. Disciplina, continuar, no bajar el carril. Por favor, no se dejen absorber por los quehaceres del día a día. No se dejen absorber los que son aquí vendedores o supervisores o gerentes comerciales por lo administrativo. Por supuesto que las tareas administrativas son muy importantes. De hecho, son necesarias en cualquier compañía, pero más allá de lo administrativo está lo comercial, cómo tú ejecutas, cómo tú facturas, cómo haces para poder seguir sosteniendo la empresa. Porque en últimas el área comercial es el que nos está entrando el dinero. Así que felicitaciones. Estas personas son ejemplos para nosotros y qué rico que podamos seguir el ejemplo. Yo a mí me gusta compartir este tipo de referentes porque nosotros a veces vemos a estas personas como incansables por allá, súper lejos, como si hubieran nacido con cosas diferentes a las nuestras. Están, por ejemplo, los fundadores de Crepes & Waffles, que también es uno de los restaurantes más visitados de Colombia. Y cuando ustedes los escuchan hablar a ellos, pues que entre muchas de las experiencias que nos cuentan, hablan bastante de la disciplina, la constancia, el mantenerse, el no caer. No importa si hay crisis en la crisis, tú sigues. Las ventas se cultivan. Los que son aquí vendedores, las ventas se cultivan. Tú hoy vendes y puede que mañana no vendas y que mañana no vendas no quiere decir que pasado mañana no vas a vender o que todos los miércoles tú no vendes o porque no vendiste un 30 de junio. No vas a volver a vender los 30 de junio, suele pasar, suele pasar que vamos dejando a mitad de camino en la marcha por una cantidad de prejuicios. Nada para adelante. Vamos a continuar. Van a hacer su mayor esfuerzo por terminar todo este taller, por hacer todo el ciclo completo. Además, recuerden que ustedes tienen un certificado que les entrega la cámara, que también les sirve para fortalecer el perfil profesional. Qué rico tú poder en algún momento en la compañía postularte a una oportunidad de ascenso, de crecimiento y tú poder hablar con conocimiento de causa. Decir yo me formo en ventas, yo me capacito en ventas y para eso tú necesitas que disciplina. Así que chateenle a sus compañeros de trabajo, a las otras personas con las que compartieron este taller. El primer módulo, escríbanle, hey, ya estamos conectados, conéctate, no te dejes absorber por los quehaceres. A las 12 retomas, en la tarde lo haces, conéctate al taller que hoy vamos a ver un tema muy interesante. El creador de Facebook, aunque es bien particular la manera como Facebook surgió, sin duda ha sido una persona muestra también de la disciplina y la constancia. La diferencia entre cualquier persona y ellos, los que estamos viendo en pantalla, es un tema de disposición mental. Es disciplina, es constancia, es ganas, es querer hacerlo. Y eso está al alcance de todos, eso no lo venden en el éxito. Tú no vas al éxito y compras ganas, tú no vas al éxito y compras disciplina. Eso es una decisión de cada uno. Así que los invito a continuar, los invito a invitar a sus compañeros y a las personas que compartieron con ustedes este taller. Y bueno, por último, una historia muy bella también de Ramo. Ramo, cómo olvidar a Ramo, el famoso Chocorramo. Que ha subido de precio descaradamente. Espero que aquí haya muchos consumidores de Chocorramo, porque a mí me encanta. Y también es una historia bien linda, bien inspiradora, donde también entre muchos de los mensajes que nos deja este señor que nos dejó antes de partir, la disciplina. Disciplina. Ana lo escribe por acá. Fe en uno mismo. Muy bien. Confiar en ti. Nadie lo va a hacer por ti. Ni tu jefe, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu pareja. Lo que tú no hagas por ti profesionalmente, difícilmente otro lo va a hacer. Entonces, ya sin más avisos parroquiales y sin más flores, porque les he echado muchas flores. Bienvenidos a nuestro segundo módulo. Contacto a clientes y generación de empatía. En la semana pasada vimos prospección de clientes. Es quiénes pueden ser nuestros clientes. Quiénes se pueden interesar en mi producto o en mi servicio. Recuerdan, y perfilamos y hablamos de cuál sería la edad promedio que tienen mis consumidores y a qué ciudad me estoy dirigiendo. Cuál es mi famoso nicho de mercado. Hablamos de los consumidores y los clientes que puede que yo compre un producto, pero finalmente no solo yo lo voy a consumir, sino que lo van a consumir otras personas. Entonces, se convierten en mis clientes. Cuando tú ya tienes clara tu prospección y yo sé que todos los que están aquí conectados prospectan, hacen ferias, hacen telemercadeo o están en punto de venta. Entonces, ya viene ese segundo paso y es ya tengo el cliente. Ya, aquí está. Lo estoy saludando o lo voy a llamar o nos pusimos una cita o llegó a mi punto de venta. Hoy vamos a hablar de ese primer momento, el momento cero con el cliente, ese primer contacto que es un momento de verdad. Además, que es supremamente rápido. Vamos a recordar cuál es el proceso de la venta, que es un proceso corto y muy lógico. Habíamos hablado la venta donde empiezan la prospección de los clientes. Cuando tú prospectas, luego contactas al cliente y en ese contacto es importantísimo, más de lo que nosotros creemos, generar empatía. Y resulta que el concepto de empatía nos lo han vendido como hay que ponerse en el lugar del otro. Hoy vamos a aterrizar más este concepto. Mari, ¿cómo me pongo en el lugar del cliente? Porque a veces no es tan fácil ponerse en el lugar del cliente, sentir lo que el cliente está sintiendo. Tú no sabes el cliente que está viviendo en su interior, ni sabes información, por ejemplo, confidencial o en detalle de esa empresa, porque todo es muy rápido. Tú tocas la puerta. Por ejemplo, cuando yo hice visitas en frío, yo llegué a hacer visitas en frío. Era de mis actividades favoritas. Me gusta mucho visitar en frío. A muchos vendedores les da miedo porque les parece demasiado riesgoso, porque dicen, Mari, es que si a uno no lo están esperando, no le dan una cita, generalmente no lo atienden. Es verdad, todo eso es verdad. Sin embargo, yo veía en las visitas en frío una oportunidad gigante de generar empatía con las personas que conformaban la compañía. Entonces, normalmente cuando tú vas a hacer visitas en frío y tú preguntas por el gerente comercial o el gerente general, normalmente no te atiende él. Te atiende quién? La asistente. Te atiende la recepcionista. O sea, te atiende la persona que tiene la información, la persona que le comunica a tu prospecto el mensaje. Por eso se hace tan importante el primer contacto, porque ese es tu momento de verdad, cuando tú aprendes a generar empatía. Luego, cuando tú generas empatía, empiezas a hablar del producto o el servicio. Entonces, ahí donde vienes y dices, mira, yo tengo estos MOOC, son súper buenos, vienen por 12 o por 15 unidades, te vale tanto. En fin. Luego que tú presentas tu producto o tu servicio, vienen las famosas objeciones de los clientes. Lo interesante de este taller de la Cámara de Comercio es que cada burbujita que estamos viendo en pantalla va a ser un módulo. Pero imagínense qué maravilla como le estamos dando doble clic a cada uno de estos pasos de la venta. Cuando generas, cuando manejas las objeciones o respondes las dudas del cliente, viene el cierre de la venta y por último el servicio postventa. Y hay algo muy bonito en las ventas. Para mí es apasionante, espero para ustedes también. Y es que esto es un proceso lógico. Como lo explicábamos en el módulo anterior y los que no vinieron al módulo anterior, bienvenido, lo voy a volver a explicar y lo estás viendo en pantalla. El proceso de la venta es lógico. Tiene unos tres primeros pasos que son causa, ley universal, causa y efecto. Y los tres siguientes que son efecto. Mari, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú prospectas bien, generas empatía y presentas efectivamente la oferta comercial, es decir, perdón la expresión, se la metes toda a estos primeros pasos, es más fácil el manejo de objeción, el cierre de la venta y el servicio postventa. Normalmente los vendedores creen que lo más difícil es cerrar la venta. Yo les contaba en nuestro encuentro anterior que las empresas me llaman y me dicen eso. Me dicen, hola, Mariluz, ¿cómo estás? Mira, somos una empresa de software y queremos entrenar a los vendedores porque nos cierran. Me dicen así, nos cierran, entonces queremos una capacitación de cierre de venta. Y yo siempre les pregunto, hoy vamos a hablar de eso, preguntas inteligentes. ¿Cómo has validado tú que la falencia está en el cierre? Porque muchas veces la falencia está en uno de estos tres o en varios. O no estamos prospectando bien o nos está faltando generar empatía, que diría yo es la mayoría de los casos. O si generamos empatía, creo que les ha pasado que yo voy donde un cliente, hay lo que llamamos feeling, conversamos chévere, vas a tomar cafecito. No, qué rico. A mí también me encanta. ¿Cómo así que vivís en Calasanz? Pues yo también, allá vivo en mi abuela. Entonces usted dice, no, ya, se resta venta, no se diga más, esta venta es mía. Usted ya está pensando qué va a hacer con esa comisión. Lista la comisión, lista la salida el fin de semana. Y resulta que cuando le presentas el producto o el servicio, te lanzan la famosa frase, ah, bueno, no, cualquier cosita yo te aviso, cualquier cosita yo te llamo, ahí estamos conversando. Entonces, ahí puede pasar que estemos faltando, digamos que podamos estar fallando en la presentación de la oferta comercial. Entonces, por eso es tan importante tener presente cuál es el proceso de la venta y la mayoría de los vendedores, no todos, pero yo creo que cada vez vamos a hacer menos, porque miren qué maravilla. Aquí estamos casi 400 personas conectadas. Qué maravilla que esta luz empiece a llegar a más vendedores y que los vendedores empiecen a profesionalizar. Yo la semana pasada y hoy es miércoles y el lunes, el lunes o ayer, no me acuerdo, fui cliente de varios almacenes. Entonces, imagínense una entrenadora en ventas de cliente. No, eso es una mamera. Nadie quiere recibirme en su tienda. No, mentiras. Claro, yo estoy todo el tiempo mirando la manera como atienden a los clientes y es impresionante. Yo digo, yo tengo mucho trabajo, lo que tengo es trabajo en las compañías, porque saben algo, las personas no lo dejan de hacer porque no quieran. Entiende eso. Los que son aquí líderes comerciales, supervisores, gerentes, no creas que tu equipo no lo hace porque no quiere. No creas que tu vendedor no vende más porque no quiere. Es porque a veces no sabe cómo hacerlo mejor, porque no sabe cómo generar empatía con el cliente, porque no sabe cómo indagar correctamente al cliente. Para eso estás aquí, para empezar a aprender. Entonces, miren lo importante que es la mayoría de los vendedores. Les contaba que fui cliente todos estos días. La mayoría te saluda e inmediatamente se van al producto o al servicio. Es decir, se saltan el paso número dos, que es el que vamos a ver hoy, contacto de clientes y generación de empatía. Cuando tú te saltas este paso, voy a ser honesta con ustedes. Si venden, de todas maneras pueden vender. No les voy a decir mentiras. No, si tú no generas empatía, no vendes. No, sí, sí, sí vendes. Porque puede que el cliente tenga mucha necesidad de tu producto o tu servicio, o porque puede ser que te estén priorizando por precio. Entonces, de todas maneras, aunque tú no hayas generado tanto feeling con el cliente, él te va a comprar porque necesita el producto o porque es el presupuesto que tiene. Pero tiene dos riesgos saltarse este contacto de clientes y generación de empatía. El riesgo número uno es que disminuye la posibilidad de recompra. Y esto es muy importante. Muy. Hoy, más de lo que creemos, cuando tú generas empatía con el cliente y el cliente te recuerda, aumenta la probabilidad de generar recompra. Entonces, te vas dando cuenta que tú vas facturando de una manera más natural, porque ya tu cliente te busca, porque ya tu cliente te llama. Y dos, porque disminuye la probabilidad de cerrar el negocio y también de que te refieran. Entonces, créanme que es bien importante y bien productivo aprender herramientas de cómo generar empatía con los clientes y cómo hacer ese primer contacto. Entonces, aquí les estoy mostrando unas estadísticas muy interesantes de la revista empresarial, que es una revista que me gusta mucho y que hacen bastantes estudios de comportamiento del consumidor. Y entre muchos de los estudios encontré este que me pareció maravilloso para compartir con ustedes y es por qué se pierden los clientes. Los clientes, cuando decimos se pierden, no es solo el que fue cliente y se fue, o sea, dejó de serlo, sino pierdo la probabilidad de vender, pierdo la posibilidad de vender. ¿Por qué se pierden los clientes? Entonces, la mayoría dice no, porque la competencia está mejor por el precio. Es uno de los mitos más grandes que existen en las ventas. No, por el precio, no digamos mentiras, las personas quieren lo más barato. Bueno, del precio hablamos después en otro módulo, que es muy interesante este tema del precio. Pero noten con las estadísticas que no es ni siquiera como nosotros, pero igual es una estadística que estamos generalizando. Entonces, dice que el 1% de los clientes se pierden porque se mueren. Teotras, mis clientes, se murió. Ubicación. Ah, porque es que ya vivo en otro sector y me queda más cerca otro almaceno, me queda más cerca otra tienda, pues entonces no me voy a pegar el viaje hasta el otro porque la vendedora es muy querida. También se pierden por amistad. Ah, porque es que como mi amigo, mi tío, mi cuñado montó una empresa de, no sé, de agua, entonces yo le voy a seguir comprando el agua a mi cuñado. 9% lo perdemos por precio. Por precio podemos perder un cliente. Y recuerden que perder no es el que es cliente y se va, sino también el que al que no le logramos vender. El 14% por la calidad percibida, porque eso es subjetivo, la calidad subjetiva. Lo que para Manuela es buena calidad, para mí puede que no. Bien. Y la cifra en la que quisiera hoy que nos concentráramos y que le presten toda la atención, los que estén tomando cafecito, mejor dicho, brinden conmigo por esta estadística tan linda y que nos da mucho dinero y es el 68% de los clientes se pueden llegar a perder por indiferencia. Imagínense ustedes, indiferencia. Y la indiferencia no es que no me miren, no es que no me saluden, no. Puede que el vendedor me miró, me saludó, fue querido conmigo o porque el vendedor estuvo presente, atendió la cita, nos encontramos, me contó sobre el producto o el servicio. No es esa indiferencia así tan somera que nosotros creemos. ¿Saben? Esta indiferencia va más allá. La indiferencia es que tú no te empoderes de la atención con ese cliente específico. Es decir, que tú trates a todos los clientes casi que por igual. Que le hables a todos los clientes igual. Te refieras a ellos igual, converses con ellos igual. Entonces, para ti es lo mismo si es mujer, si es hombre, si es joven, si no es joven, si es tecnológico, si no es tecnológico, si es protocolario o es más abierto. Si es formal o informal, a ti te da lo mismo. La indiferencia es que a mí se me olvida que ese cliente es un ser humano. Entonces, hoy vamos a aprender bastante sobre cómo genero empatía y qué es realmente la empatía. Porque es que nos han dicho, bueno, no es que es realmente, sino cómo la acomodamos en el mundo de las ventas. Porque nos dicen empatía, ponerse en el lugar del otro. Entonces, detrás de esa frase viene la famosa frase, el cliente siempre tiene la razón. Entonces, encontramos muchos clientes, encontramos muchos clientes, perdón, muchos vendedores que se van con esa noción a vender. Y cómo vas tú a vender y cómo vas a generar empatía. Él tiene la razón, él tiene la razón, él es el cliente, él es el cliente, él tiene que estar feliz. Y ahí es donde te vuelves indiferente, porque tú tienes ya una prevención, tú tienes un prejuicio. Entonces, tú te olvidas de qué es Manuela, de qué es Juliana, de qué es César, de qué es Andrés. Y tú solo lo ves como un cliente. Vamos a aprender bastante hoy sobre cómo aprovechamos desde la empatía este 68% que nos está dando el mercado. Imagínense ustedes, hay un 68% aproximadamente, pues, seamos más pesimistas, digamos, que un 60%. Hay un 60% de clientes esperando a que les vendas, esperando a que les prestes atención. Hay un 60% de clientes con dinero en el bolsillo, con dinero en la cuenta bancaria, esperando a que llegue un vendedor que genere empatía y que logre de verdad generar emoción con lo que vendes o con el producto o el servicio que estás vendiendo. Les estoy mostrando una imagen en pantalla y les voy a pedir que por chat ustedes me cuenten qué es para ustedes esa imagen, qué es eso. Por chat, pueden responder, ¿qué es eso que estás viendo en pantalla? ¿Qué es para ti? Por acá dicen. Un robot, dicen por acá. Un maniquí, un robot, una mujer robot, el primer robot humanoide. Muy bien, es tecnología, robot, robot humanoide. Un robot que simula los gestos humanos. Es inteligencia artificial. Muy bien, gracias por la participación. Muchas gracias. Robot, robot, inteligencia artificial. Muy bien, por ahí varios han dado esta respuesta y es efectivamente es un humanoide. Muy parecido a un ser humano, lo más parecido a un ser humano, un robot humanoide. Mari, ¿qué tiene que ver esto con las ventas? ¿Qué tiene que ver esto con la generación de empatía? Que cuando tú te olvidarás de que cuando tú contactas a todos los clientes igual, de la misma manera, no importa a quién estás llamando o a quién estás visitando, tú te puedes convertir inconscientemente en un humanoide. Es decir, es decir, que tú empiezas a tratar a todos los clientes de la misma manera, para ti es indiferente. Ah, es un cliente, ¿qué me va a comprar qué? Ah, me va a comprar una casa, normal. Si es un señor, es una señora, es una familia, es una pareja, normal, es un cliente. Entonces, tú ves al cliente desde la transacción, desde la transacción. Miren, todo lo que yo les estoy enseñando aquí ha dado unos resultados increíbles. Para una compañía yo aumenté la facturación en cinco meses en un 570 por ciento, aplicando lo que yo les estoy enseñando. Pocas veces las personas que vendemos podemos garantizar tantas cosas, pero yo les garantizo que si ustedes ponen en práctica lo aprendido en estos módulos, descargan las memorias, las estudian, las comparten con sus equipos y les garantizo que las ventas aumentan. Se los garantizo. ¿Y por qué estoy tan segura? Porque ya lo viví, porque lo aplico todavía, porque antes que entrenadora soy vendedora y funciona. Y aumenta tu facturación porque aumentan tus clientes y aumentaron tus clientes porque aumentó tu empatía. Entonces, ¿qué pasa? Los humanoides, los vendedores que son humanoides, que son aquellos que tratan a todos los clientes igual y que no se centran en la relación con el cliente, sino en la transacción monetaria, digamos que son evidencia de esta fórmula. Humanoide es igual a más esfuerzo porque te tienes que esforzar más para cerrar y probablemente a menos ventas. Entonces, el vendedor que vende como un humanoide se esfuerza más y vende menos. Nuestro reto en las compañías debería ser no solo vender más, sino aprender a ser eficientes. Es decir, vender más en menos tiempo. ¿Cómo en las mismas ocho horas laborales que yo tengo, las que tengas, seis, cuatro, diez, doce, no sé cuánto tiempo trabajas? En ese mismo tiempo, ¿cómo hacer que vendas más? Es que ahí está la magia de un entrenamiento en ventas. No es solamente para que tú sepas, para que te vayas con la noción de voy a vender más, sino voy a vender más en menos tiempo. Voy a aprender a ser más eficiente en mis ventas y para eso es necesario dejar de ser un humanoide, un vendedor humanoide y empezar a inclinar, a inclinarme más, inclinar mis esfuerzos y mis energías en generar empatía. Ahora tengo una pregunta para ustedes. Abran sus chats. Y van a responder que estamos más cerca de lo que creemos. Ustedes van a responder si están dispuestos a hacer algunas renuncias con tal de volverse vendedores altamente eficientes. Ustedes me responden si están dispuestos a renunciar. Porque algunos dicen esta frase, a mí no me gusta, pero la voy a decir. De eso tan bueno no dan tanto. No crean que dejar de ser humanoide es algo así nomás. Que ya va a dejar de ser humanoide ya. No, hay que hacer unas renuncias. Y yo les voy a mostrar cuáles son esas renuncias que hay que hacer y que es una decisión tuya. Tú decides si renuncias a esto. Si hoy me das la renuncia y me dices, Mari, yo renuncio a esto para abrirme a ser un vendedor diferente, bienvenido. Los estoy leyendo. Los estoy leyendo. Cuéntenme si están dispuestos a renunciar. A veces no queremos renunciar a los viejos hábitos, a las viejas formas. Mari, no, yo no voy a renunciar. Yo llevo 35 años en ventas. Y usted, una mujer de 20 años capacitándome. ¿Qué dijeron ustedes? Ay, pero no aparenta. Esto era un chiste. Mentiras. Los que piensan, los que dicen, yo llevo toda la vida en ventas. No, yo no voy a renunciar. Esta es mi forma de vender y así me quedo. Bueno, también puede ser. También puede que no renuncies. Bueno, por acá dicen, sí, claro. Yo renuncio, por supuesto, totalmente. Cuenta con eso. Yo renuncio. Ustedes no saben lo que están respondiendo. Los estoy comprometiendo. Esto es como firmar la muerte en ventas. Muy bien. ¿A qué renuncio, Mari? Dime, ¿a qué renuncio? Para no volverme un vendedor humanoide. Míralo en pantalla. Renuncia a vender solo por dinero. El dinero es importante, claro. Al que no le gusta la plata no es comercial. Es que comercial que no le gusta la plata no es comercial. Es así de simple. Así de simple. Una vez yo estuve en una empresa donde me ofrecieron un básico muy bueno y me ofrecieron comisiones. Y entonces, como yo he sido muy enfocada al resultado y además apasionada por las ventas, pues yo quería vender y vender y vender. Y una vez la jefe me dijo, Mari, es que a ti no te basta con el básico. Y yo le dije, por supuesto que no. Yo no vine a esta empresa por el básico. Yo vine por mis comisiones. Yo vine por lo que yo puedo construir. Y eso es un vendedor. Un vendedor no es que no importe el básico, por supuesto, porque hace parte también de esa tranquilidad que todos los seres humanos buscamos. Pero el enfoque de un vendedor está en la meta. Ahora, si tú vas a vender solo por dinero, te puedes volver un humanoide. Vender solo por ascenso. Es que yo necesito vender para que me puedan ascender a supervisor. Yo necesito vender porque yo me quiero quedar con la gerencia. O vender por reconocimiento. Yo solo quiero vender y puntear las ventas y alcanzar la meta para que cuando hagan la reunión de ventas, mi nombre esté ahí de primera. Puede ser que te conviertas en un vendedor humanoide. O vender por resignación, que también pasa mucho. Ay, Mari, esto como está de duro. Pandemia. No, me tocó en ventas. ¿Qué más voy a hacer? Mientras tanto, aquí esto es un escampadero para mí. Yo me voy a quedar en ventas mientras tanto. Pues mira, si aquí hay personas que están pensando así, lo primero que quiero decirte es, fresco, no eres el único. Muchos en algún momento hemos pensado que las ventas son un escampadero. Cuando tú descubres la mina de oro que hay en el mundo comercial, tú ya no te quieres ir porque el mundo comercial tiene cualquier cantidad de ventajas respecto a otras áreas de la compañía, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal, lo que tú te puedes desarrollar en el área comercial. Así que si estás pensando que estás ahí por escampadero y que lo tuyo no son las ventas, yo hoy te invito a que te des la oportunidad de que te gusten las ventas, a que te des la oportunidad de demostrarte a ti mismo hasta dónde puedes llegar comercialmente. Y yo te aseguro que si te das la oportunidad, te vas a sorprender. Entonces, hay que renunciar a vender solo por esto. Para aprender a vivir y a vender con un verdadero propósito. Eso es tan importante. Cuando yo hacía mis reuniones de ventas, imagínense, yo tengo como memoria selectiva porque tengo mala memoria para muchas cosas. Y hace un par de meses me encontré a una chica que estuvo en uno de los equipos comerciales y me dijo, Mari, ya casi me voy a graduar de mi carrera y yo te quiero dar gracias porque te lo debo a ti. Pues esa fue la manera como ella se expresó. Yo le dije, no, ¿cómo así que me lo debe a mí? Y me dijo, claro, es que yo me acuerdo que en las reuniones de ventas, en una de las reuniones de ventas, tú nos pusiste a proyectar el por qué queríamos, por qué queríamos, perdón, por qué trabajábamos y qué queríamos lograr, cuál era como nuestro anhelo mayor y nuestro sueño mayor. Y yo me acuerdo, Mari, que en ese momento nosotros, leí un comentario y me distraje, leí un comentario y me distraje. Dijo, en ese momento yo veía ser profesional, lo veía muy difícil porque yo pensé que no tenía ni el tiempo ni el dinero para ser profesional, pero ese día me tomé en serio la reunión y lo proyecté y, Mari, me faltan dos semestres para ser profesional. ¿Por qué les quiero contar esto? Porque cuando tú aprendes a trabajar y a vender con verdadero propósito, es decir, que tú sepas cuáles son tus anhelos, a dónde quieres llegar, qué es lo más importante para ti. Eso es aprender a vender con propósito. Los que son aquí líderes comerciales, hagan sus reuniones de ventas y háblenle a los vendedores sobre el propósito mayor, por qué haces lo que haces, qué tanto te apasiona el mundo de las ventas, qué tanto te gusta, porque las personas asocian mucho las ventas solo con la meta y se quedan en la meta. Yo no quiero estar en ventas porque hay mucha presión, o sea, solo estás pensando en la meta. Yo no quiero estar en ventas porque hay que trabajar mucho, solo estás pensando en la meta. Pero cuando tú vas más allá de lo que te dan las ventas, tú aprendes a vender con un verdadero propósito. Entonces, vamos a hablar de la famosa empatía y por qué empezamos con este tema del propósito, por lo que hablábamos desde el módulo 1. Todo empieza desde tu disposición mental, desde ahí. Tú puedes irte a formar con el mejor entrenador en ventas del mundo. Ese entrenador te puede entrenar mostrándote estadísticas de las ventas que ha logrado y pueden ser exorbitantes, pero no logras nada si tu predisposición y tu disposición mental no están acordes a lo que o no van acordes a lo que estás aprendiendo, porque técnicamente podemos aprender mucho, pero las ganas no te las da nadie. Por eso es tan importante que ustedes con sus vendedores empiecen a ahondar en estos temas, que te gusten las ventas, que te guste el mundo comercial, que te quieras superar, que quieras crecer, que tengas metas, sueños claros, propósitos. Es que eso es lo que te impulsa cuando llamas al cliente. Mira, cuando tú coges el celular y vas a hacer la llamada al cliente, tú tienes un montón de pensamientos aquí en tu cabeza que te están gobernando y que tú crees que controlas mucho lo que estás diciendo y realmente lo que estás diciendo está siendo gobernado por todos esos pensamientos. Por eso cuando tú empiezas a enamorarte de las ventas y del mundo comercial, vuelves y coges el teléfono y aquí hay otros pensamientos más positivos, más optimistas. Entonces, para poder generar empatía con el cliente, también debemos entender que hay unos mitos sobre la empatía en las ventas, es decir, cosas que no son reales. Miremoslos en pantalla. Mitos de la empatía en las ventas. Lo que tú estás viendo en pantalla no es real y muchos vendedores creen que esto es la empatía. Primero, que la empatía es volverse amigo del cliente. Error. Eso es un mito, eso no es empatía. Empatía es ser y pensar como el cliente. Es otro error que se comete mucho. ¿Cuál es el error que cometen muchos vendedores? Ah, no, entonces, como el cliente es cortante, yo voy a ser cortante. Como el cliente es hincha de la América, yo también le voy a decir que soy hincha de la América, pues porque hay que generar empatía. Ah, como el cliente le gusta, como el cliente tiene el jean roto, entonces yo voy a ir con el jean roto, pues porque el cliente, yo tengo que parecerme al cliente. No. Empatía no es ser y pensar como el cliente. Tú puedes seguir siendo tú con tu estilo, con tu forma de vestir, con tu forma de hablar, con tu personalidad y generar empatía con un cliente que sea completamente diferente a ti. Quédate y no te vayas a desconectar porque hoy vamos a aprender cómo lo logras. Empatía es sonreír todo el tiempo. Me da mucha risa porque cuando yo visitaba puntos, me decían eso, dice que Mari, yo soy muy empática. Y yo le decía, ¿por qué? Me decía, porque yo sonrío mucho. Y empatía no es sonreír todo el tiempo. Estos son mitos, ¿cierto? Todo lo que acabamos de ver hace parte, hace parte, pero no es empatía. En palabras del vendedor, miren cómo lo dice el vendedor. Empatía es ser amable a como de lugar. Ah, no es que hay que vender. O sea, yo con el cliente tengo que ser amable. Y la famosa frase, dejemos los problemas en la casa. Dice que dejemos los problemas en la casa. Yo a veces me pregunto, ¿cómo deja un problema en la casa? Ustedes se imaginan uno con, no sé, con un problema bien delicado con su mamá, con su pareja. Chao, mijito, me voy a trabajar. O sea, si usted se va a morir, lo siento, hablamos después de las seis. Es difícil. Es difícil que tú dejes los problemas en la casa. Pero cuando tú empiezas a despertar conciencia, sea la empatía, eres capaz de llevarte el problema para el trabajo y saber manejar en ese momento que estás con el cliente, esa conversación. Eso sí es posible. Entonces, los vendedores son disque. Ah, no, acomode el lugar. Imagínense que esta semana me fui a comprar unos tenis. Ay, no, yo pensaba en los de la Cámara de Comercio. Yo decía, qué dicha, ¿cuándo será miércoles? Para contarle al grupo de la Cámara de Comercio lo que estoy viviendo. Eso me echaron cuanto piropo. Yo nunca me había sentido tan linda. Tan especial como me sentí comprando. Es, no, eso me dijeron prince, me dijeron amor, me dijeron muñeca, me dijeron que yo tenía unas uñas muy bonitas. No, eso, cuánto piropo ustedes se puedan imaginar. Entonces, yo pensaba, decía, bueno, está bien. Es la percepción que tienen de la empatía, ¿cierto? Creemos que la empatía es que acomode el lugar, usted quede bien con el cliente. Pilas, que cliente es cliente, él siempre tiene la razón. En palabras del vendedor, empatía es hablar con propiedad sobre las ventajas que vendo, no, perdón, sobre las ventajas de lo que vendo. Haz que empatía es que yo me pare y presente mi producto y mi servicio seguro, firme y empoderado. Eso lo vemos en el módulo 3. ¿Cómo presentas tu producto o tu servicio? Sin embargo, eso no es empatía. Y los vendedores también dicen, es que empatía es atender muy bien a los clientes. No necesariamente. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Me gustaría, Manu, saber si hasta ahora tenemos preguntas antes de que veamos entonces qué es empatía y cómo podemos generar empatía con bases de programación neurolingüística, que este taller es bastante actualizado. Manu, tenemos preguntas. Mari, no tenemos todavía preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta en este momento, porfa, nos la hace. Ahí tenemos varios comentarios. Si quieres, los puedes ir leyendo. Qué lindo este comentario de José. Mira, dice, en Cali debo salir con los problemas, no los puedo dejar. Me encanta ese comentario porque todos sabemos lo que está ocurriendo en Cali. ¿Cómo puedo yo ignorar que mi ciudad se está destruyendo? Pero cuando yo empiezo a despertar conciencia y me formo en ventas, yo empiezo a entender que si yo soy vendedor y yo estoy llevando soluciones a las empresas y a las compañías y a las personas, es decir, que en mí hay una esperanza de una ciudad diferente. Es decir, que lo que yo vendo le puede ir a solucionar el problema a alguien o puede hacerle la vida mejor a alguien. Eso también lo vemos en el módulo 3. ¿Cómo lo que tú vendes puede impactar positivamente la vida de las personas? Gracias, José, por tu comentario. Bueno, muy bien. Veo muchos jajaja. Yo no sé ni qué dije ahorita. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a ver la diferencia entre simpatía, empatía y amistad. ¿Saben algo? Las ventas son más sencillas de lo que nosotros creemos. Nosotros antes creemos que vender es una cosa así, que uno diga, bruto, qué difícil es vender. Yo no soy capaz. Y vender es relacionarte. ¿Sabes qué es vender? Empatía es esto. Para eso es importante que tú sepas que es diferente la simpatía, la empatía y una amistad. ¿Qué es la simpatía? La simpatía, ahí lo tienes en pantalla, es la forma natural de expresar agrado, amabilidad, cortesía y disposición al cliente. La simpatía, yo les voy a pedir que si están tomando nota en sus cuadernos, pongan esto así tipo graffiti en el cuaderno. Mínimos esperados. La simpatía es un mínimo esperado. Ya vamos a hacer un ejercicio. Alisten sus cuadernos y sus lapiceros que vamos a hacer un ejercicio práctico, porque en la cámara de comercio y a Creciendo con Luz le interesa mucho que ustedes puedan asentar estos conceptos, que no se queden solamente en escuchar ahí la muchacha pelirrojita. No, sino que tú lo puedas practicar con tu producto, tu servicio. Entonces, miren, la simpatía, ¿qué es? Es un mínimo esperado. Tú llegas y te dicen buenos días, tú llamas al vendedor, el vendedor te contesta, tú le escribes un correo al vendedor, el vendedor te contesta el correo, una sonrisa, son gestos de cortesía. Y en las ventas, estos son mínimos esperados. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes, pues, lo puedan asimilar. Cuando empezamos esta charla ahorita a las 10 de la mañana, que Manuela dijo, bueno, los dejo con Mariluz. Mariluz, buenos días, bienvenida. Entonces, yo les dije, bienvenidos, buenos días. Ustedes no dijeron, ay, qué linda, me saludó, me dijo buenos días. No, maravilloso, no. Es un mínimo esperado. Es un mínimo esperado. Ustedes no se descrestaron porque empezamos a las 10 de la mañana, que ustedes dijeran, wow, son las 10 y empezamos. No lo puedo creer. Esto no lo encuentro yo en ninguna parte. No, es un mínimo esperado. Entonces, la simpatía son esos gestos básicos que espera un cliente en un proceso de venta. Y muchas veces nosotros creemos que ahí estamos generando empatía. Y no, es importante, claro, es que la simpatía, porque hay vendedores que ni siquiera eso. Hay vendedores que ni siquiera te miran. Ayer también estuve de cliente, estaba en Falabella y me acerqué a preguntar algo. Y la vendedora me respondió sin ni siquiera mirar. Entonces, ahí es donde hablamos de los humanoides. No importa si es Mari, si es joven, si es un señor, no importa. Es uno más. Entonces, por eso es que nosotros estamos desperdiciando el 68% de las ventas, porque estamos básicamente siendo simpáticos, si acaso, porque hay otros que no son simpáticos. Entonces, les voy a pedir que saquen papel y lápiz y vamos a hacer un ejercicio. Les voy a dar un minuto para que ustedes ahí en sus cuadernos escriban cuáles creen, cuáles creen que son. Lo pueden pensar en su producto, con su producto, su servicio o en general, como lo quieran hacer. ¿Cuáles son los mínimos esperados? Hagan una lista de cuáles son los mínimos esperados de un cliente. Es decir, ¿qué es lo que ustedes creen que un cliente mínimamente espera del vendedor? Adelante. Un minuto para que hagan este ejercicio. Y quien se anime a escribirlo por el chat, también lo puede hacer. Y quien se anime a escribirlo por el chat, también lo puede hacer. Gracias por la participación. Veo muchos mensajes, muchas respuestas. Voy a ir respondiendo una pregunta muy interesante que nos hacen por aquí. Y es si dar la mano, por acá dice, el ofrecer la mano al saludar al cliente es adecuado como un gesto de simpatía o hay que esperar a que lo ofrezca. David, mira, todo es un conjunto, ya lo vamos a ver, de la empatía. Todo es un conjunto. La empatía empieza por la simpatía. Yo no te diría sí o no. Yo creo que es pertinente dar la mano cuando esto va acompañado de un contacto visual, cuando esto va acompañado de una sonrisa, cuando hace parte de tu atención como vendedor. Hay vendedores que le dan a uno la mano, pero perdón la expresión, ustedes me entienden, ustedes me entienden y espero los que no son paisas aquí me entiendan, demuestran mucho el hambre de vender. Entonces, tú ves en ese saludo como, quiero facturar. Buenos días, Mariluz. Y entonces te dan la mano como, wow, ya estás aquí, ya te voy a vender. Entonces, es un conjunto, ya lo vamos a ver. David, se te va a resolver, se te va a terminar de resolver la inquietud. Muy bien. ¿Alguien nos quiere compartir? Yo creo que, ah, bueno, por acá ya nos pusieron. Entonces, nos ponen, mínimamente el cliente espera un saludo y una mirada. Anónimo. Muy bien. Es un mínimo esperado. Tú no entras a una tienda y te miran y tú dices, ay, me miraron, voy a comprar. No, es un mínimo esperado. Por acá dicen, mínimamente un saludo, una sonrisa, que le presenten tu empresa. Muy bien. Por acá dicen, lo mínimo esperado es que me informen, ah, que me informen los acuerdos. Muy bien. Por acá dice, un mínimo esperado es mirar a los ojos. Un mínimo esperado es la cordialidad y los modales. Muy bien. Mínimo esperado es un gesto de cortesía, de agrado, de disposición para el cliente. Y la empatía genera, perdón, la empatía empieza con la simpatía. Quiere decir que estos gestos de cortesía sí o sí van. Si tú quieres vender, hay vendedores muy chistosos porque dicen que quieren vender o que están muy mal en ventas. Pero cuando tú los ves con el cliente, son cero simpáticos. No miran a los ojos, no saludan. Entonces, ahí hay una contradicción. Porque si tú de verdad quieres vender y estás interesado en la relación con el cliente, mínimamente eres simpático. Mínimamente saludas, miras a los ojos, tienes gestos de cortesía. Ahora veamos qué es la empatía, porque la empatía va más allá. Yo la verdad nunca me acomodé como vendedora a la definición de la empatía es ponerse en el lugar del cliente. Es que a mí me parece como a mí, Mariluz, me parece difícil a veces ponerme en el lugar del cliente porque yo no sé lo que el cliente está pensando. Pero sí podemos aterrizarlo un poco más a que sea fácil de practicar en el momento en que estamos con el cliente ahí. Y ahí lo tenemos en pantalla. ¿Qué es entonces la empatía ya baja del mundo de las ventas? Es la capacidad de reconocer en el otro su estilo, preferencias y emociones del momento, del momento, para entablar una conversación despertando su interés. Mari, ¿cómo así? La empatía es la capacidad de tú reconocer. Para eso vamos a ver cuáles son las herramientas. Cuatro herramientas que tenemos para reconocer. Una de ellas es la observación, que ya la vamos a ver. Empatía es tu reconocer. Entonces, supongamos que mi cliente es Manuela y supongamos que tenemos esta reunión aquí en este momento virtual. Nos quedamos de conectar. Listo, te voy a presentar mi producto el miércoles a las 11 de la mañana. Listo, aquí estamos. ¿Qué es reconocer? Yo no me puedo poner en este momento en el lugar de ella, a menos que ella sea muy explícita con lo que siente y piensa. Y la mayoría de los clientes no te lo dicen. Pero yo sí puedo reconocer en ella. Lean, por favor, otra vez en pantalla su estilo. Entonces, miro rápidamente lo que puedo observar. Miro su ropa, miro su estilo, miro el fondo que está usando, las preferencias y emociones del momento. Porque cuando yo converso, ella me expresa cosas que para mí son valiosas como vendedor y ya las vamos a ver. Y desde ahí yo genero una conversación que a ella le pueda generar interés. ¿Cuál es el objetivo de generar empatía? Despertar interés. Y si quieren, salgámonos un poquito al mundo de las ventas. Pensemos en una relación de pareja. Tú te quieres conquistar a una chica o te quieres conquistar a un chico. Y entonces, todo empieza por la empatía. Para tú poder generar empatía, tú tienes que observar bien a esa chica o observar bien a ese chico para tú poder generar con esa persona una conversación que despierte su interés. Entonces, por ejemplo, si tú escuchas que a esa persona le gusta el cine y tú estás pendiente de eso, atento. Entonces, tú puedes hablar de las últimas películas en cartelera y ahí despierta su atención. Es que lo mismo pasa con los clientes. Por eso les digo que vender es más fácil de lo que nosotros creemos. Ahora, reconocer es una habilidad. Vamos a desarrollar unos ejercicios en este momento. Yo les voy a poner el reto de que miren la pantalla. Observen en este momento la imagen. Y resulta que ustedes van, se quedaron de encontrar con el cliente, llegaron a la oficina del cliente y les dijeron, ah, bueno, espéralo aquí. Tú estás sentado esperándolo en la oficina y esta es la oficina del cliente. ¿Tú qué puedes reconocer en esa oficina? ¿Qué te dice lo que estás viendo? ¿Qué información te da? Esto es exitosísimo en los vendedores. Les decía al principio, si me preguntan a mí, opinión personal, el éxito de las ventas está más en la generación de empatía que en cualquier otra cosa. Para tú generar empatía, te debes volver muy observador. Por acá dicen, por acá alguien escribe, asesor con disposición de atención. ¿Qué te dice esta oficina? Si esta fuera la oficina de tu cliente. ¿Tú qué información puedes sacar de aquí? Por acá dicen, Noriela, que es ordenado, que es puntual, que es estricto. Tranquilos, respondan lo que ustedes crean que ya vamos a ir puliendo el concepto de qué es reconocer. Entonces, por ejemplo, si yo tomo la respuesta de Noriela, yo digo, es puntual, es estricto. No sé si es puntual porque no ha llegado. Entonces, puede que la oficina esté muy organizada y él llegue tarde. O puede que cuando llegue, resulta que llegó con una, es una mujer con una falda larga, unos converse así muy coloridos, así muy espontáneos. Entonces, yo digo, ay, ¿cómo así? Entonces, esta oficina, ¿qué? Ahí vamos puliendo el concepto. Para tú poder ser empático, debes ser muy observador. Lo que yo desde afuera puedo ver sin entrar a juzgar a mi cliente, simplemente observando, es que es un puesto muy ordenado. Es que es de una u otra forma conservador. Observen el teléfono, observen las pertenencias de ese cliente. Todo eso a mí me da información. Eso es tan valioso en las ventas. Supongamos que ustedes van y esta es la oficina del cliente. Hay otra imagen ya en pantalla. Y entonces le dan, ah, si esperan un momentico que él está almorzando. Entonces, ustedes se sientan a esperar al cliente y este es el cuadro que tienen ustedes, el panorama. Entonces, ustedes desde ahí observan. Eso lo hago yo todo el tiempo. A mí ya se me volvió un hábito. Observar, observar. Y lo hago siempre. No solamente con un cliente empresarial que me va a comprar un entrenamiento, sino que yo lo hago siempre naturalmente. La observación. Entonces, desde lo que observas. Pilas que empatía. Cuando decimos reconocer, tú no puedes juzgar la personalidad del cliente por lo que estás viendo aquí. Porque muchas veces pones, no, que es un cliente súper estricto, súper bravo, muy protocolario. No sé, porque todo es un conjunto. Tú no solamente observas el espacio del cliente, sino que lo observas a él también. Pero cuando tú ves, por ejemplo, esta oficina, hay una chica que no tiene zapatos, hay un termo de Superman, hay unos cuadros llenos de colores. Las personas son relativamente jóvenes. Hay unas gafas sobre el escritorio. Todo esto te da información. Cuando tú eres un vendedor profesional, te vuelves muy observador de tu entorno, del entorno del cliente. Y te vuelves, que ya lo vamos a ver, es otra de las herramientas. Escuchas mucho. Porque es que todo eso te da información. Para que cuando tú hables, le generes, lo le despiertes interés al cliente. Les pongo un ejemplo. Supongamos que ustedes son unos vendedores muy protocolarios, así, muy, muy de, muy, vamos a decirlo en estos términos, chapados en la antigua o extremadamente respetuosos y llegan a una oficina como esta, como la que estamos viendo en pantalla. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás, cuando tú te vas profesionalizando en ventas, tú vas entendiendo que como toda la información, tu rol como vendedor es despertar el interés del cliente. Y si tú estás viendo que el entorno del cliente es más dinámico y más cercano, vas a despertar interés desde la cercanía. Entonces, ahí te flexibilizas un poco. Y no tienes que dejar de ser tú. Puedes seguir siendo respetuoso. Tú te puedes seguir vistiendo como te vistes. Pero todo eso a ti te da información. Ah, bueno, veo que las personas aquí son más joviales, son más tranquilas, son más vanguardistas o son más contemporáneos. Entonces, puedo hablar un poco más abierta. Puedo hablar un poco, puedo poner unos ejemplos más cercanos o más cotidianos para ellos. ¿Ves? De esto se trata la empatía. Supongamos que tu cliente es ella. Otra imagen que hay en pantalla. Desde afuera sería un error yo decir, no, se ve que es súper querida, que es paciente. No, tú eso no lo sabes. Pero tú lees. Tú aprendes a leer con tu observación. Tú lees su ropa, su peinado, la manera como coge la hoja, las personas que están ahí. Entonces, todos tienen su saco, tienen corbata. Tú observas dónde tienen el agua. Entonces, tú ves la bandejita de madera. Mira, todo eso te está dando información. La empatía es la capacidad de tu reconocer en el cliente su estilo, preferencias y emociones de ese momento para generar una conversación que despierte el interés. No se vayan a desconectar porque vamos a ver cuáles son las herramientas para que se las enseñes a tu equipo. Si aquí hay supervisores y líderes comerciales de cómo generar empatía. Otro ejercicio. Entonces, miremos, por ejemplo, este chico. Recuerden, yo a simple vista no podría hablar de la personalidad de mi cliente. Es un error. Muchos vendedores creen, por ejemplo, cuando ven a este cliente. Observen el corte de cabello. Entonces, sería un error decir, no, 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 es un bacán. Eso es un bacán. Yo lo voy a saludar. Ah, entonces, ¿qué, parcero? ¿Qué más? ¿Qué, por qué tiene el corte así? No, tú no hablas de la personalidad. Pero tú sí puedes sacar ciertas conclusiones. Y tú sí puedes leer. Al menos sabes que no es una persona clásica. En su forma de vestir. En la tablet que tiene. El computador que tiene en mano. En su forma de peinarse. Ah, bueno. Eso te da información para poder hablarle a ese cliente. Y por último, miremos esta oficina. Que es una oficina que también nos da información. Entonces, los colores, la decoración, la forma como tu cliente se viste, la postura corporal. Todo eso te está dando información para que tú puedas hablar y que él se sienta cómodo en la conversación. Cómodo. Ayer estaba en Juan Valdés. Y al lado mío se sentaron unas personas a negociar un apartamento. Y entonces, pues antes de que llegaran las otras dos personas, estaban dos señores ahí en la mesa tomando café. Esperando a los clientes. Y cuando llegaron, llegaron. Ellos no eran de acá. No sé de dónde. Tenían un acento diferente, pero no eran de acá. Pues eran de Colombia, pero no eran de acá, de Medellín. Y cuando llegaron, lo primero que expresaron es, estos climas de Medellín son muy raros. Ahorita estaba haciendo mucho calor y ahora está lloviendo. Desde ahí, los que estaban, los que atendieron, pues, esa negociación, los que estaban esperando, entablaron conversación y empezaron a preguntarles que cómo les había parecido la ciudad y que cómo se habían sentido. Empatía. Capacidad de reconocer. Antes de que llegaran esas dos personas, los dos señores que estaban hablando eran como muy educados, muy protocolarios. Y estas dos personas que llegaron, que era una pareja, era una mujer y un hombre, eran muy, muy, a ver, muy abiertos, eran coloquiales, decían palabras. Entonces, las dos personas, los dos señores que estaban ahí desde el principio, empezaron a conversar con ellos mucho más amigable. Entonces, de eso se trata la empatía. La empatía es como tú reconoces desde lo que ves y lo que escuchas, que ya lo vamos a ver, para que puedas hacer sentir cómodo al cliente. No se imaginan lo importante que es que el cliente se sienta cómodo en la conversación. Vamos a tener otro módulo donde vamos a hablar de los prejuicios del cliente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que estén en un día laboral, normal, en un día de descanso, y les entre una llamada, y sea de un banco, o sea, para ofrecer algún producto o un servicio. Normalmente, normalmente, es el común denominador, nos da pereza, nos dice, ah, no, qué pereza. Y es uno esperando que la niña haga una pausa o respire para uno decirle, venga, venga, llámeme ahorita, venga, no puedo, no estoy interesado. ¿Qué pasa? El cliente naturalmente ya tiene prejuicios. Entonces, la labor del vendedor es hacer que se sienta cómodo, que se sienta tranquilo, que se sienta en confianza. Una, uno de los ejercicios que les voy a poner a hacer en este momento, y es muy fácil, es que miren su postura corporal. A mí me gustaría que escribieran por el chat cómo está su postura corporal en este momento. Cuéntenme si tienen los pies cruzados, si están recostados de la silla o de algún sofá, si tienen los pies estirados, si están erguidos completamente. Observen en este momento la postura corporal. Manu, por ejemplo, la tuya. ¿Cómo tienes los pies en este momento? Yo estoy súper derecha. Estoy súper concentrada en lo que nos estás diciendo y tengo los pies derechitos abajo. Bien, bien. Todo comunica. En las ventas todo comunica. Y reconocer en el cliente no es poner etiquetas. ¿Qué es poner etiquetas? Es juzgarlo. Juzgarlo por la ropa, juzgarlo por lo que dijo. No, no se trata de juzgar. Se trata de observar muy bien cuál es el cliente que tengo enfrente, que tiene ese cliente. Y ya lo vamos a ver qué debo observar o qué es importante observar para que tú puedas construir diálogos que al cliente le interesen. Y la comodidad del cliente tú también la vas a ver en la postura corporal. Tú te vas sintiendo más cómodo y tu postura corporal va cambiando. Lo mejor que a ti te puede pasar en un proceso de negociación es que tu cliente esté cómodo contigo y te quiera escuchar. Es que ahí ya tienes media venta. Que te quiera escuchar. Que esté dispuesto. Normalmente, yo me acuerdo de un cliente que yo tuve. Ese cliente fue muy particular. Yo iba y lo visitaba y él me decía, quédate acá, quédate acá y tomamos café. Y yo me quedaba con él. Y cuando llegaban los de un banco, nunca se me olvida, llegaban como cuatro. Me decía, ay, me da una pereza recibir esta visita. Decía el cliente. Me da una pereza recibir esta visita. Además, que se viene media empresa para acá, sí me decían. Lo, lo, pues lo, lo, lo chistoso de esto es que cuando el cliente salía a recibir a los del banco, no se imaginan la formalidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, cafecita, aromática, agüita. No, sentate, ponete cómodo, no te preocupes. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque naturalmente los clientes tenemos prejuicios. Todos, ustedes y yo. Yo no he escuchado al primer cliente que diga, ay, qué rico que vengan y me vendan. Qué rico, no sé qué hacer con esta plata y yo quiero hablar con un vendedor. Ay, quisiera yo, ay, ya se va a llamar un vendedor. No, nosotros no queremos que nos vendan. Más adelante está, no queremos que nos vendan aún queriendo comprar. Por eso es tan importante que el vendedor se vuelva hábil en observarme para que converse conmigo de una manera tranquila, cómoda. Yo me sienta cómodo dentro de la conversación. Entonces, vamos, les voy a aportar hoy cuatro herramientas para que aprendan a generar empatía basados en la programación neurolingüística. Y son muy sencillas. Ya se van a dar cuenta que son muy sencillas estas herramientas. Vamos a hacer aquí un sondeo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hay preguntas, Manu? Mari, hola. Tenemos una pregunta reiterativa de varias personas que nos han preguntado. Listo, todo este tema súper chévere de frente con la persona. Pero, ¿cómo lo hacemos cuando es un telemercadeo, cuando es virtual? Listo, gracias por la pregunta. Lo tengo muy presente. De hecho, más adelante vamos a hablar de unas buenas prácticas. Porque en telemercadeo, entre comillas, dicen los vendedores, es más difícil. Pero no es más difícil, es diferente. Pero la empatía, en este caso, cuando es telefónica, se genera mucho desde la segunda herramienta que ya la vamos a ver, que es la escucha. La escucha y las pausas, las preguntas inteligentes. Ya lo vamos a ver. Muchas gracias. Ya lo vamos a ver. Bueno, ¿cómo vamos? Los leo. Siempre llamar por el nombre. No sé si te aparecen a ti, Manu. Mari, sí. Demolame un poquito. Sí, tenemos. Luz Estela nos estaba diciendo, es conveniente en la conversación, en el chat con el cliente, el envío de caritas y emojis. ¿Es un mínimo esperado? No, los emojis no son un mínimo esperado. Porque los emojis, los emojis son una herramienta adicional. También ya lo vamos a ver en estas cuatro herramientas que, como hay clientes más visuales, más auditivos, otros que son más kinestésicos, es importante abarcarlos, abarcarlos a todos. Porque, sobre todo, cuando tú no lo estás viendo o no lo estás escuchando, o sea, que estás chateando con él, tú no sabes cómo es, es bueno que puedas abarcar a todos los sistemas sensoriales. También, cuando usen emojis, tanto en chats de WhatsApp, como en correo, como en todos los medios de inteligencia artificial de los chatbox y demás, identifiquen que los, o más bien, revisen que los emojis que estén utilizando estén acordes a la identidad de marca. ¿Sí? Hay marcas muy protocolarias, hay marcas más amigables. Entonces, ¿cómo se comunica tu marca? ¿Cierto? ¿Qué caracteriza tu marca? Los colores que caracterizan tu marca. Todo eso es importante a la hora de usar los emojis. Bueno, listo, vamos bien, por lo que veo por acá en los comentarios. ¿Va a salir otra pregunta, Manu? Tenemos dos preguntas. Eduardo nos, Eduardo Barrera nos preguntó que entonces los pies cruzados, ¿qué significaba cuando estamos en la postura? Bueno, listo, mejor dicho, me gustan, me gustan todas esas preguntas porque ya las vamos a ver en herramientas para generar empatía. Gracias, gracias por esas preguntas. Entonces, vamos a ver empatías, empatía, perdón, con bases en la programación neurolingüística y empecemos desde lo básico porque es un error generalizar. Yo no podría generalizar y decir que aquí todos los que están conectados, las 400 personas que están conectadas, saben que es programación neurolingüística. No, puede que no, yo soy vendedora, entonces como yo estoy pensando como vendedora, pues expliquemos primero qué es programación neurolingüística. Programación PNL es programación, significa los programas mentales con los que nosotros fuimos criados. Entonces, ahí entra a influir muchísimo nuestra educación, qué nos enseñaron, qué escuchamos, cuáles son las creencias de nuestra familia, qué decía tu familia o cómo te educaron frente a la economía, frente a las relaciones de pareja, frente al estudio. Son programas mentales que nosotros ya traemos desde nuestra niñez. Neuro significa el procesamiento de la información, o sea, cómo nuestro cerebro procesó toda esa información y se generan las famosas percepciones. Entonces, les pongo un ejemplo. Si ustedes se criaron en un hogar donde toda la vida escucharon que Colombia es un país pobre y que aquí se gana poquito dinero, puede ser que tu percepción sobre el país sea esa, que tú creciste escuchando esto y tú lo crees. Ya es una creencia que tú tienes y tú dices, no, es que ganarse mucho dinero acá en Colombia es difícil. Sí, como decía mi papá, es difícil. O, por ejemplo, tengo una amiga que me dice, a ella la criaron con la frase, la vida es dura. Y ella tiene esa creencia muy marcante. Entonces, ella dice, Mari, es que sí, como dice mi tía, la vida es dura, la vida es dura, la vida es dura. Entonces, neuro es la manera como tú procesas todas esas creencias. Y lingüística, que es la parte más interesante, es como tú comunicas esas percepciones, sea con tu comunicación verbal o no verbal, así vives tú. Tú te vives comunicando de acuerdo a lo que crees. Entonces, por ejemplo, si yo me sentara a tomar un café con ustedes y habláramos sobre la fidelidad, cada uno va a lanzar sus propias percepciones y sus propias opiniones sobre la fidelidad. ¿De acuerdo a qué? A los programas mentales, a las experiencias y a las creencias que tú tienes sobre ese tema. Eso es programación neurolingüística. ¿Por qué me parece interesante explicarlo? Pues uno, porque ustedes están en un proceso de formación profesional. Qué rico que aprendan nuevos términos. Y dos, para que entendamos que la PNL no es una teoría rebuscada, como muchas personas dicen, que la PNL llegó para confundirnos, todo lo contrario. La PNL es la manera natural como funciona nuestro cerebro, natural. Así funcionamos por programas mentales, por percepciones, por creencias. Entonces, qué rico coger la PNL a nuestro favor y llevarla a las ventas, porque el cerebro del cliente funciona como el mío. Por ende, va a ser muy fácil llegarle al cliente y generar empatía con él. Cuatro herramientas que vamos a compartir hoy. Herramienta número uno, la observación. Tenemos unos ojos que esperamos los estemos aprovechando al máximo con el cliente. Muchas veces nosotros miramos al cliente es para repararlo, más no para observarlo. Y desde la observación es mucho, es mucha la información que tú captas para poder generar empatía con el cliente. Entonces, mira, tú observas el espacio físico. Ahí lo tienes en pantalla. Tú observas el lenguaje no verbal, es decir, la postura del cliente. Sus manos, sus pies, la espalda, cómo está sentado, cómo te atiende, dónde puso su mano cuando tú le diste cierta información. Eso hay que observarlo. Sus pertenencias, su celular, su bolso, su oficina, todo eso te está dando información. Sus herramientas de trabajo. Y aquí abarcamos una de las preguntas que nos hacían. ¿Qué significan los pies cruzados? Bueno, realmente, como todo es un conjunto, puede tener varios significados. Ustedes pueden buscar, esto lo encuentran también fácil en internet, las posturas, qué comunican las posturas, el lenguaje no verbal. Y además que lo que más me gusta es que cuando yo voy a dictar cursos a empresas presenciales, que me gusta mucho, yo les pongo a hacer un ejercicio de esto y les tomo foto y después les muestro la foto, las dos fotos que les tomo del antes y el después. Y las personas se quedan asombradas de cómo naturalmente nuestra postura cambia. Es que es natural. Todo esto es inconsciente, es muy fluido. Entonces, ahí les estoy ilustrando tres gestos solo como para ejemplificar de que el cliente te está comunicando algo desde su postura corporal. Entonces, por ejemplo, la primera postura, que es la mano en la barbilla, puede estar evaluando lo que le estás diciendo, por qué lo está pensando, por qué lo está dudando, te está prestando atención. Eso me da mi información y eso hace parte de la empatía. Entonces, mira, que la empatía más que ponerte en el lugar del cliente es aprender a leerlo. La segunda postura, yo les voy a invitar a que la hagan. Háganla ahí en sus puestos de trabajo. Pongan las manos así sobre el escritorio, así como están en pantalla y ustedes inmediatamente van a sentir algo diferente porque es que la postura corporal a mí me está comunicando lo que estoy pensando o sintiendo. Entonces, por ejemplo, esta postura es autoritaria. Cuando tú estás hablando con el cliente y el cliente mira mucho hacia abajo, también te está dando información. Mari, ¿qué podemos hacer? Ahí les lanzo estos tres ejemplos porque realmente posturas hay muchas, pero con estos tres vemos, por ejemplo, cuando el cliente esté con la mano en la barbilla mientras habla contigo, tú puedes hacer pausas, es bien importante, y hacer preguntas para mantener su atención porque él te está escuchando, él te está prestando atención. ¿Qué necesitas? Necesitas seguir conservando su atención. Para eso, si te pones a hablar de recorrido, vas a perder la atención. Entonces, haces una pregunta, pones a que él hable, a que él responda, sigues tú en la conversación. Autoridad. ¿Qué hacemos con los clientes autoritarios? Que son muchos a veces, son muy prevenidos porque los vas a ir a visitar y les vas a ir a vender. Clientes que tienen mucho ego porque son empresas grandes o porque facturan mucho o porque me buscan muchos vendedores. Fácil. Amenizar el ambiente, haciendo sentir importante el cliente. Más adelante vamos a ver también dentro de las habilidades del vendedor esa capacidad de conversación. Duda. Cuando el cliente esté como dudoso, que te lo expresa corporalmente. Observarlo más e indagar. Que el cliente hable. Enseguida vamos a ver, en las buenas prácticas nos hablan mucho de la escucha. Cuando tú observas, tú puedes generar fácilmente. Yo les voy a poner esta tarea para que la hagan ahí en sus trabajos, en sus oficinas, con su familia. Les voy a poner la tarea de que observen el famoso report. ¿Qué es el report? El report es la sintonía entre dos o más personas. Y es como tú inconscientemente vas copiando la corporalidad del otro. Yo les conté que, por ejemplo, cuando yo voy a las empresas y tratamos este tema, yo les digo, háganse en parejas. Y pueden hacer este ejercicio. Entonces se sienta uno enfrente del otro. Y yo les digo, hablen de lo que hicieron este fin de semana. Tomo la foto en ese momento cuando empiezan a hablar. Y tomo la foto al momentico de estar hablando todos. Y la postura corporal de ambos se empieza a aparecer. Entonces ambos terminan con los pies cruzados. O ambos terminan recostados. O ambos terminan con la mano acá en el cuello. O ambos terminan así cerca el uno del otro. Se llama report. ¿Y cómo lo logras tú? Tú lo logras cuando generas y despiertas interés en el cliente. Mari, ¿cómo despierto interés en el cliente? Llevamos una herramienta. Primero, observa. Si tú me preguntas a mí cómo haces para generar una buena empatía con el cliente, utiliza las cuatro herramientas que vamos a ver. Herramienta número uno, la observación. Vamos a ver un comercial que posiblemente muchos de ustedes ya han visto. A mí en lo personal me gusta mucho porque es como una ilustración muy clara de la observación. Suban el volumen de sus dispositivos, por favor, para que puedan escucharlo. Mari, pero no se está escuchando. No se escucha. Tienes que ponerle permitir audio del sistema. Aquí, me cuentan si aquí. Ahora sí. Listo, entonces lo voy a devolver. Súbele un poquito el volumen, Mari, por favor. Es que lo tiene bajito ya mismo. Yo creo que aquí ya. Aún no se escucha. No se escucha. Mari, no se está escuchando. Nada. Nada. Ahora sí. No, creo que debes hacer lo que Manu dice y es volver a compartir pantalla con el sonido. Le das ahí con el sonido incluido. Debes darle compartir escritorio. Listo. Vamos a hacerlo entonces aquí. Incluir sonido del equipo. Listo. Exactamente. Aquí, ¿están viendo la pantalla en ese momento? No. No. Ok. Esperen un segundo. Aquí la ven. Listo. La pantalla, la pantalla ya se ve. Probemos entonces y ya se escucha. Ahora sí. No, Mari. No se está escuchando. Listo. Igual es un comercial muy corto. Es un comercial de... Lo que muchos hemos visto. Aquí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Donde el chico lo que hace es decir lo que la familia quiere escuchar de acuerdo a lo que él ha observado. Entonces, a la mamá le gusta cocinar, a la abuela le gusta el tango, al hermanito le gusta el rock. ¿Cómo yo puedo despertar el interés de mi cliente desde lo que yo observo en ellos y lo que yo escucho? Eso es tan importante. ¿Cuál es el objetivo de la observación? Y ahí lo tenemos en pantalla. El objetivo de observar al cliente es reconocer al cliente en su entorno. Perdón. Reconocer al cliente y su entorno del momento. Ya que una negociación, ahí está en pantalla, es la suma de momentos de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona empática es aquella que tiene la capacidad de observar muy bien a su cliente. Y no solo es observación. Recuerden que son cuatro herramientas y ya vamos a ver esa segunda herramienta. La primera entonces se llama observación. Saber observar muy bien las pertenencias del cliente, su entorno. Segunda herramienta, adaptación verbal. Esta es bien interesante. ¿Qué es la adaptación verbal? También lo conocemos como matching, igualación, emparejamiento. Y es tu escuchar atentamente al cliente. Desde mi experiencia, yo puedo decirles que muchos vendedores están más concentrados en hablar que en escuchar. Porque están más interesados en la transacción que en el cliente. Entonces, me interesa más vender y cerrar. Incluso hay muchos líderes de ventas que yo veo que también venden así y en sus reuniones de trabajo hacen eso. Es que nosotros no nos vamos a relacionar con los clientes. Necesitamos cerrar. Realmente es más inteligente relacionarme con el cliente porque el cierre me fluye más fácil. Y recuerda que... Mari, discúlpame que no estamos viendo tu presentación. Le puedes dar otra vez, por favor, compartir pantalla. Gracias, Mari. Ahora sí. Ahora sí. Ahí le estamos bien. Muy bien. Gracias, Mari. Listo, ustedes. Entonces, adaptación verbal es yo escuchar atentamente. ¿Qué pasa con los call centers? Si aquí hay personas que hacen telemercadeo. A mí me gusta mucho formar las personas de telemercadeo porque tienen un reto muy grande precisamente por los prejuicios que tenemos los clientes. Y los prejuicios de los clientes se forman mucho por la experiencia que el vendedor hace que viva un cliente. Entonces, como un vendedor, perdón la expresión, se riega a hablar sin parar. Es decir, el vendedor llama y el único importante es el vendedor. Cuando hacen telemercadeo, el importante es el vendedor. Entonces, venga, permítame que yo tengo esta información para su lado. Y uno es, Dios mío, que respire para poderle decir que no, que gracias, que me llame más tarde. Cuando hablamos de adaptación verbal, es que tú escuches más al cliente y hables menos. Porque cuando tú escuchas al cliente, él te proporciona una información muy valiosa. Miren, mi éxito también en la carrera comercial ha sido este. Saber escuchar al cliente. El cliente debe hablar más que tú, no tú hablar más que el cliente. Eso es una comunicación consciente. Y les voy a dar dos claves. Mari, cuando yo hable con un cliente, ¿qué es lo que tengo que escuchar? Porque es que un cliente puede hablar de muchas cosas. Perfecto. Cuando tú estés escuchando al cliente, te vas a enfocar en dos cosas. Uno, en identificar cuál es el propósito mayor que el cliente quiere lograr con la compra. Es decir, si yo quiero comprar este MOOC, supongamos que ustedes venden estos MOOC. Y ustedes me citaron por acá, Mari, nos vemos por Teams. Te vamos a hablar de los MOOC. Para tu marca. Te vamos a dejar un precio súper especial. Ya listo, nos estamos comunicando, nos estamos enlazando. Y cuando yo converso con el vendedor, acuérdense que por eso hay que generar comodidad en la conversación para que el cliente nos pueda dar información. Yo les voy a decir, sí, mira, lo que pasa es que yo quiero darle unos regalos a los clientes. Y pues me gustaría que sea con estos MOOC. Me gustó mucho porque tiene los colores de mi marca. Entonces tú, a ti se te alumbra el bombillo y tú dices, ya, aquí hay un propósito mayor. Ella no solamente le quiere regalar estos MOOC al cliente, sino que quiere generar identidad de marca. Me lo acabo de decir. Lo que pasa es que el cliente nunca es tan explícito como nosotros esperamos. Nosotros creemos que, digamos, ustedes venden propiedad raíz. Nosotros esperamos que el cliente nos diga, vea, yo quiero comprar esta casa porque yo fui muy pobre cuando estaba pequeño y siempre soñé con una casa propia. Y para mí comprar esta casa es cumplir un sueño. El cliente no te lo va a decir así. No todos, porque la mayoría no son explícitos. Pero cuando conversas con el cliente, él sí te lanza información de valor. Él sí te dice, claro, no, yo vengo hace mucho rato ahorrando para esto. Yo llevo una vez con mi esposa. Pues es que ha sido un proyecto de muchos años. Y bueno, ya afortunadamente se pudo dar. Entonces tú logras entender que para él es importante porque es la realización de un sueño. Desde ahí tú generas la conversación. Eso se llama adaptación verbal. ¿Cuál es el principal error de las personas que contactan por telemercadeo? Que no indagan, sino que solo hablan. Entonces ya no hay adaptación verbal porque ya es el cliente el que se tiene que adaptar a ti. Tú no te adaptas al cliente. Por eso fracasan tanto las ventas telefónicas, porque cuando llaman a los clientes, lo que hacen es hable y hable y hable y hable y hable y nunca descubren estos dos puntos. ¿Cuál es el propósito mayor del cliente con la compra? ¿Y qué le genera al cliente preocupación o miedo? Esto es importante y el cliente nos da esta información. Les pongo un ejemplo. Cuando me contactan a mí para un entrenamiento. Entonces yo hablo con el cliente y si de alguna manera estamos negociando, yo dejo que el cliente me exprese y le hago ciertas preguntas que ya lo vamos a ver. Preguntas que para mí son muy importantes y es para yo poder construirle una buena oferta. Por eso nuestro tercer módulo es presentación de la oferta comercial. Antes de hablar de lo que vendes, por favor, escucha a tu cliente. Estamos acostumbrados a hacerlo al contrario. Primero presento mi producto y ya cuando el cliente empieza a hablar, a expresar y a preguntar, entonces tengo que responder y tengo que volver a presentar mi producto. Entonces es como si hicieras doble la vuelta. Entonces, cuando tú te acostumbras primero a escuchar y después a presentar, optimizas más el proceso de la venta. Concéntrate en estas dos cosas. ¿Qué le genera preocupación o miedo al cliente? En estos días me pareció muy chistoso. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? No recuerdo qué me estaban ofreciendo y yo le dije. Ah, sí, ya me acordé. Me llamaron de Movistar para que me cambiara. Pues ellos a mí, yo creo que nunca me habían llamado. Me dijeron, no, doña Mariluz, ¿cómo está? Blablabla, blablabla, es que yo la estoy llamando a ofrecerle un plan. Y yo, esa niña habló por ahí, yo no sé, por ahí un minuto, dos minutos seguidos, diciéndome todas las características del plan. Es decir, sin ni siquiera saber nada mío. O sea, solamente, Mariluz, ¿cómo está? Habla con tal persona. Yo la llamo, pero no, 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 no. Entonces tiene tantas llegas y tiene minutos iluminados. ¿A qué le parece? Cuando terminó, yo le dije, pues mira, no, está muy bueno, pero pues por ahora no me interesa porque estoy súper bien con mi operador. Y viene la pregunta y me dice, ¿por qué? Y yo le dije, ¿por qué qué? Entonces, por eso es tan importante la adaptación verbal. Y yo le dije, ¿por qué qué? Y me dijo, pues, ¿por qué no se quiere pasar? Y yo por eso, por lo que te acabo de decir, me siento muy bien con mi operador, estoy bien, no, no tengo ninguna necesidad. Y me dijo, ah, pero no le gustaría cambiar. Entonces, por eso es que fallan las ventas telefónicas, porque falta adaptación verbal. Es que no te estás adaptando al cliente. Estás buscando que el cliente se adapte a ti, a tu guión, a lo que tú ya tienes establecido. No se te va a adaptar. No se te va a adaptar por más que quiera comprar. Entonces, por eso es tan importante que tú escuches con atención al cliente. Y como dice en pantalla, cuando tú aprendes a escuchar al cliente de una forma constructiva, es decir, no para juzgarlo, sino para conocer un poco más de él, se abre tu creatividad. O sea, mientras el cliente habla, tú ya estás creando oferta. Tú dices, ah, ya sé, le voy a ofrecer esto. Ay, me dijo que tenía niños. Ay, le voy a complementar este seguro con el seguro de niños. Ay, escuché por allá un perro ladrando. Ve, ahorita le pregunto si también tienen perro, porque hay un seguro también para las mascotas. Pues, qué sé yo, estoy poniendo cualquier ejemplo. Lo que les quiero decir con esta parte de la herramienta es que escuchar es un tesoro para el vendedor. Cuando tú le da, cuando el cliente te da información, para ti es un insumo importantísimo. ¿Sabes algo? Importa más la información que el cliente que da, da que lo que tú estás vendiendo. Importa más. Importa más lo que el cliente te expresa que el producto o servicio que tú le vas a ofrecer. Porque es que cuando el cliente te habla, te cuenta. Te está expresando sus miedos. No te lo va a decir así. Ay, mira, yo tengo un miedo de quedarme sin plata. No, el cliente no te va a decir eso. El cliente te lo maquilla más y te dice, no, pues estamos mirando varias ofertas porque tenemos un presupuesto reducido. Ah, entonces tú ya sabes que uno de los focos del cliente puede ser el precio. Bien. Tercera herramienta para que aprendas a generar empatía basada en la programación neurolingüística. Esta me encanta. Es de mis favoritas. La famosa proteína cerebral. Cuando nosotros estamos en un acondicionamiento físico para ganar músculo, mandan proteínas, consumo de proteínas, sean naturales, artificiales, proteínas. Entonces vamos a aplicar este mismo concepto a las ventas y vamos a empezar a consumir más proteína cerebral. ¿Qué es la proteína cerebral? Ahí lo tienes en pantalla. Que alimentes tu cerebro de pensamientos positivos, constructivos, con apertura a las soluciones. En este momento tan crítico que estamos pasando a nivel país con la pandemia, lo que menos necesitan las empresas son vendedores negativos. Lo que menos necesitan las empresas son vendedores quejambrosos. Ya hay pandemia, ya hay crisis, ya hay problemas de orden social. No necesitamos ni más comentarios, ni más creencias de crisis, de orden social, de la gente no tiene plata. No aporta, no aporta. Tú quieres aprender a ser más empático con tus clientes, entonces empieza, como dice en pantalla, a liberarte de expectativas superficiales. ¿Qué es una expectativa superficial? Es que como hay pandemia, nadie está comprando. Eso es un mito, es una creencia tuya. Negatividad, prejuicios, generalizar, es que nadie tiene plata, es que nadie quiere. No, la gente sí quiere. De pronto tú estás enfocado en los que no quieren o de verdad estás enfocado en los que no tienen dinero. Entonces revisa tu prospectación de clientes. ¿Sí? Proteína cerebral es que los vendedores aumenten cada día y alimenten su positivismo. Las personas más positivas son más empáticas. Creo que más adelante tenemos esta frase. ¿Cuáles son las principales creencias que limitan las ventas? Mira, muchas veces recibimos visitas de vendedores muy amables, sonrientes, pero por dentro, en su cerebro, están llenos de estas creencias. Y los vendedores creemos que el cliente no se da cuenta de eso y el cliente sí lo percibe. Y si no se da cuenta, el cliente, porque lo ve y lo observa, energéticamente se siente. Mira las creencias que más limitan las ventas. Primero, que el cliente no tiene presupuesto. Ahí, energéticamente ya te estás limitando. Que la competencia es mejor. No, es que la competencia es mucho mejor. Estás limitando tu poder de vender. A la empresa le falta mejorar. Yo, por ejemplo, incurrí mucho en esta creencia. Anteriormente, en algunas empresas incurrí mucho. Hoy digo, ay, Dios mío. Dios mío, perdí mucha plata. Dejé de vender muchísimo por arraigarme a esta creencia. No, es que a la empresa le falta mejorar. Pues sí, le falta mejorar, pero hay que vender con lo que hay, con lo que ya es. Esto es lo que tenemos. ¿Cómo podemos vender con esto? El cliente es muy complicado. Si tú repites mucho esto, seguramente vas a atraer más clientes preguntones que no son malos y que son buenos y que son necesarios. Pero pues tú mismo estás atrayendo desde tus creencias. Es que la situación no está para comprar. Es que la situación no está para visitar. Es que la situación son puras creencias limitantes. A propósito de las creencias limitantes, que esto es muy de programación neurolingüística. Yo les quiero anunciar que hay un taller exclusivo para el grupo Cámara, pues con Creciendo con Luz el 26 de junio. Sería fascinante que ustedes pudieran enviar a sus equipos de vendedores a ese taller. Va a ser presencial con todos los protocolos de bioseguridad, pues del hotel. Va a ser en el Hotel 10 en el Poblado el sábado 26 de junio. Y es un taller que se llama PNL para las ventas. Es maravilloso y es de PNL para que los vendedores salgan de esas creencias limitantes. Los que estén interesados saben que me pueden escribir. Ahí está mi contacto, las redes sociales. Ahorita les muestro de nuevo el WhatsApp y podemos estar pues en contacto. Los que quieran enviar a sus equipos o quieran ir ustedes mismos a ese taller es maravilloso. Es PNL para las ventas. Como lo decía ahorita, las personas más positivas son más empáticas y viceversa. Entre más pensamientos negativos tienes, menos probabilidad tienes de generar empatía fácilmente con el cliente. Tal vez la generes, pero te demoras más porque tienes que hacer más esfuerzos. Cuando tú alimentas tu cerebro de proteína cerebral, entonces tú te estás alimentando de positivismo. Por ende, aumenta tu creatividad, aumentan tus ideas. A muchos nos tocó reinventarnos en esta pandemia. A muchos. Y esa es la palabra de moda. Reinvención. ¿Cómo nos reinventamos? ¿Y qué es reinventarse? Es despertar la creatividad. ¿Cómo puedo crear nuevas ofertas con la situación que hay? Para eso es necesario que consumas mucha proteína cerebral. Bien, llevamos entonces tres herramientas. Observación, adaptación verbal y proteína cerebral. ¿Por qué es tan importante la proteína cerebral? Miren en pantalla. Porque somos constantes transmisores de energía y eso es una realidad. Además, científicamente comprobas de la metafísica. Tú puedes buscar de esto. Hay muchísimo contenido y es la transmisión de la energía. Nuestro cuerpo es energía. Por ende, nosotros transmitimos energía. No sé si les ha pasado que están, por ejemplo, en una habitación o ahí en la oficina y sienten que viene alguien. No lo ven, pero lo sienten. ¿Qué están sintiendo? Su campo energético. Y esa energía que es natural de los seres humanos, ¿de dónde proviene? De los pensamientos que tú tengas. Por eso vuelvo y aprovecho. Esto sí es una cuña comercial. Vuelvo y aprovecho y promuevo el taller de PNL para las ventas. Porque es bien importante que tú desde tus creencias y tu programación neurolingüística de verdad estés preparado para vender más. Si tú mentalmente no estás preparado para crecer, es difícil que crezcas. Si tú mentalmente no estás preparado para vender más, es difícil que vendas más. Muy bien. Muchas gracias por la participación. Nos falta ya la última herramienta. Antes de pasar a la última herramienta, esto es un, digamos, un tip importante que les aporto. Y es que enfoquen siempre su energía cuando estén con el cliente. Enfoquen la energía y la atención en los puntos de encuentro. ¿Qué es un punto de encuentro? Es un tema en común que tú puedas tener con el cliente. Y para eso no lo tienes que conocer. No tienes que saber quién es su familia, si es casado, si es soltero, si tiene hijos, cuánto gana. No necesitas saber eso. Un tema en común es, por ejemplo, lo que estamos viviendo a nivel país. Un tema en común es el clima. Un tema en común es el transporte. Un tema en común es que tú llegaste a la oficina del cliente y ves que es amante de los caballos. Si a ti también te encantan los caballos, si tienes caballos, eso puede ser un punto de encuentro. Enfoca siempre tu energía en los puntos de encuentro con el cliente. ¿Cómo te puedes encontrar con él en la conversación? Y acuérdense que todo esto es muy rápido. Y además de rápido, es antes de que hables de tu producto o tu servicio. Imagínate, ni siquiera hemos empezado a ofrecer el servicio. Ni siquiera lo hemos empezado a ofrecer. Estamos saludando al cliente, estamos sonriendo, estamos mirándolo a los ojos y presentándonos. Estamos en esa parte de la venta. ¿Qué tan importante es la empatía con el cliente? ¿Qué quiere el cliente? Vendedores que le hablen de posibilidad y esperanza. Nada más desinflante que un vendedor negativo. ¿Qué pereza un vendedor negativo? ¿Para qué un vendedor negativo que venga y me hable de que el mundo se va a acabar? No es necesario que tú le transmitas las creencias negativas a tu cliente. Y por último, el sistema sensorial de aprendizaje. Aquí respondemos lo de los emojis. Resulta que los clientes tenemos, a ver, todos podemos, la mayoría, ¿sí? Tenemos nuestros cinco sentimientos. Podemos ver, podemos escuchar. Normalmente nosotros tendemos a captar más la información o de forma visual o de forma auditiva o kinestésico. ¿Quiénes son los visuales? Los que aprenden más o captan más con lo que ven. Entonces, ahí la importancia de la presentación personal. Ahí la importancia que tú te ocupes de la imagen. Otros captan más la atención por lo que escuchan. Entonces, ahí la importancia de tu fluidez verbal. Otros, desde lo que experimentan, lo que tocan o lo que pueden experimentar. Entonces, son, por ejemplo, los clientes que van al éxito y les encanta coger el control del televisor y pasar los canales y ver la imagen del televisor así en diferentes, con diferentes programas. Es un kinestésico, necesita experiencia. Para tú generar empatía debes tener en cuenta esto. Y ahí también respondo la pregunta que nos hacían ahorita de la mano. Bueno, entonces, si es un cliente kinestésico que tú no lo sabes porque realmente no lo sabes, ¿cómo vas a saber tú viendo el cliente? Ah, es kinestésico. No, tú no sabes. Y tú llegas a saludar. Entonces, yo te diría, claro, saluda dando la mano si eso hace parte de todo tu ADN como vendedor. Si tú lo haces de forma natural porque te gusta, te sientes cómodo, si esa acogida de mano la vas a acompañar de una sonrisa, de un buenos días, un contacto visual, por supuesto que lo puedes hacer. Mari, utilizo emojis. Si me preguntas a mí, te diría, pero por supuesto que utilices emojis porque el sistema sensorial de aprendizaje de muchos clientes es desde lo que ven. Entonces, ¿cómo puedo yo, cómo puedo yo, se me fue la palabra, bueno, mezclar las herramientas que tengo? Y ya vamos a hablar también de las herramientas antes de cerrar para poder abarcar a los clientes visuales, a los auditivos, a los kinestésicos. Esto es bien importante al generar empatía. Entonces, vamos a resumir cuáles son esas cuatro herramientas para que tú le enseñes a tus vendedores a generar empatía y si aquí hay vendedores conectados, pues mira las herramientas en pantalla. ¿Cómo puedes tú aprender a generar más empatía? Uno, observa, por favor, observa más. Dos, igualación verbal o adaptación verbal o escucha activa, como tú le quieras llamar. Debes aprender a escuchar más lo que el cliente dice. Tres, proteína mental o proteína cerebral, aliméntate de positivismo, aliméntate y nútrete de información constructiva que te abra la mente para que el cliente, para el cliente sea agradable estar contigo o hablar contigo. Y sistema sensorial de aprendizajes, por favor, ten presente que todos los clientes no captan de la misma manera. Hay unos que son más visuales, otros que son más kinestésicos, otros que son más auditivos. Tres tips para contactar al cliente. Al contactar al cliente, ten presente estos tres puntos. Primero, por favor, confía en ti y en lo que vendes. Alguien lo puso al principio. Para tú generar empatía, es importante que creas en ti y en lo que estás vendiendo. En el taller de PNL para las ventas, que va a ser el 26 de junio, vamos a hablar de este tema. Porque va muy ligado a las creencias. Hay personas que no creen en lo que venden. Igual venden, porque no podemos decir mentiras. Igual venden, pero no en la misma proporción y no con la misma eficiencia. Segundo, concentra tus esfuerzos en escuchar más y hablar menos. Y tercero, realiza preguntas inteligentes. Entonces, míralo acá. Mira esto para que lo compartas con tu equipo. Confía en ti. Pregunta del millón. ¿Le comprarías a un vendedor como tú? Pregunta del millón. Importantísimo. Al momento de generar empatía, el empoderamiento. ¿Qué tan empoderado estás? En el taller del 26 de junio vamos a hablar de esto. Dos, escucha más y habla menos. El cliente no quiere que le vendas. Aún queriendo comprar. Si lo escuchas, hallarás un tesoro. Tú cierras la venta si aprendes a escuchar más. El cliente no quiere que le vendas. Aún queriendo comprar. Y haz preguntas inteligentes. En pantalla está. Cuando el cliente se siente cómodo con el vendedor, aumenta la probabilidad de que te dé más información. Más que explicaciones, el cliente que quiere soluciones. Eso es lo que el cliente en realidad está buscando. Y ya para cerrar, mis queridos vendedores y líderes de ventas, les dejo este regalo de buenas prácticas para contacto de clientes y generación de empatía. Primero, abran espacios de crecimiento personal. Son importantes. La empatía del vendedor está muy ligada a su programación neurolingüística, a su desarrollo del ser. Dos, reúnan información del cliente antes de visitarlo o antes de llamarlo. Por favor, no visiten al cliente ni lo llamen desinformados. Esto es muy importante. Tercero, lee. Lean. Sigan cuentas en redes sociales que estén relacionadas con la industria en la que ustedes se mueven. Eso es bien importante para ustedes como vendedores profesionales. Usa ropa cómoda. Mari, ¿qué tiene que ver esto? Mucho. Cuando tú estás cómodo, eres capaz de generar más fácil empatía porque estás cómodo tú. Entonces, te puedes concentrar en observar, en escuchar. Hay vendedores que llegan y se les nota que están incómodos con la chaqueta, con los tacones. Se nota. Y esa incomodidad no deja que se concentren en lo verdaderamente importante. Y exploren todas las herramientas posibles. Teléfonos, redes sociales, visita, trabajo de campo. Hay muchas formas para contactar al cliente, no solo telefónicamente o que llegue a mi punto. Hay muchas formas de atraer los clientes y de contactarlos. Este es nuestro módulo número dos, contacto efectivo y generación de empatía. Me encantaría en un minuto, dos minutos, primero invitarlos a que sigan la cuenta en las redes sociales Creciendo con Luz. Saquen en este momento su celular, ahora en Instagram y ubiquen la cuenta Creciendo con Luz. Ahí también está mi WhatsApp. Los que estén interesados en el taller del 26 de junio. Y me encantaría, Manu, en estos dos minutos leer cómo les fue, cómo les pareció el tema, cómo se sintieron. Listo, Mari. Mientras van comentándonos, les voy contando entonces. Los próximos eventos que tenemos en el programa Afiliados Primero. Recuerden que todos estos eventos son gratis porque ustedes hacen parte del programa. Entonces, tenemos el próximo 10 de junio el programa, el taller de Conéctate. Conéctate es un espacio de networking. Entonces, ingresen a la página camaramedellin.com y le dan clic. Hago parte de afiliados y ahí van a encontrar los eventos que tenemos en junio. Entonces, tenemos el Conéctate el 10 de junio y tenemos en ese espacio la posibilidad de interactuar con los otros afiliados, de cambiar, de intercambiar datos también para que ustedes también hagan sus conexiones entre ustedes. Ese espacio es ideal para esto. Y tenemos el 16 de junio, tenemos el espacio ya de pronto más para el área de talento humano, para que le digan a sus compañeros del área de talento humano. Tenemos este espacio que se llama Claves para Fidelizar el Mejor Talento Humano. Ese lo tenemos el 16 de junio. Les dejé el link de inscripción en el chat. Ahí lo encuentran para que le den clic. Lo compartan entonces con las personas de talento humano de las empresas que están afiliadas. Y pues que ustedes tienen todos estos beneficios gracias al programa Afiliados Primero. Yo creo, Mari, que por acá hay algunas preguntitas y algunos comentarios. Si quieres, los puedes ir leyendo. Agradecerles a todos por conectarse con nosotros el día de hoy. Estar muy pendientes para el próximo módulo que es en agosto. Les estamos entonces enviando la invitación, la recordación, porque ustedes ya están inscritos en todos los módulos. Y agradecerle a Mari también por estar con nosotros en este taller que es muy enriquecedor. Te dejo ahí, Mari, con las respuestas a tu pregunta. Bueno, muchas gracias. Aquí estoy leyendo los comentarios. Ustedes saben que el tiempo es reducido. La verdad es que tratamos de sacarle el máximo provecho a estas dos horas. Les quedan las memorias, todo, la grabación, el PDF, los ejemplos. Procuren practicar mucho estos meses que vamos a estar sin taller comercial, pero van a estar con nosotros talleres de afiliados. Este puntualmente de ventas, procuren ponerlo en práctica durante el mes de junio, de julio. Igual estamos en contacto. Me encantaría contar con una muy buena participación de ustedes en el taller de PNL para las ventas. Y muchísimas gracias a todos por la participación. ¿Están viendo la pantalla, Manu? No, 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 Mari, ya no estamos viendo tu pantalla. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Manuela. Gracias a la cámara. Gracias a todos por la participación. Gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo módulo. Chao. Feliz tarde. Chao. Chao.